¡Bienvenidos a nuestra gran manzana! Les estábamos esperando, como siempre, porque hoy estamos dispuestos a hacerles soñar. Ya, ya lo sé, que esta es una frase hecha, pero entiéndanme, creo que es la mejor descripción que puedo hacer del primero de los contenidos que esta noche, bueno, pues guarda para nosotros. Porque nos vamos a ir a un mundo de fantasías, ese mundo que crea la imaginación y que los esforzados actores se encargan de convertir en una efímera realidad para que todos podamos compartirla. Ya sé que los miércoles están ustedes acostumbrados a que nos vayamos de viaje, pero no hay nada mejor con las costumbres que romperlas de vez en cuando. Así que aquí nos tienen en nuestra gran manzana. Aunque eso sí, por aquello de compensar, seremos cumplidores en otras citas habituales de la jornada. María del Cueto, creo que sí, al menos, ¿no? En eso sí cumplimos. Oye, por lo menos, ya que no tenemos el viaje, tenemos una cosa muy interesante, no lo duden, pero bueno, lo que tú decías, que compensamos con punto de mira, esos casos apasionantes que nos trae Patricia del Gallo cada miércoles, pues lo tendrán, de eso ahí no fallamos. Exactamente. Y otras cuestiones como David Serna, que viene a traernos anuncios de estos revolucionarios, o de hace mil años, que eso lo conoce él. Y vamos a terminar con música y con un grupo asturiano que viene a mostrarnos todo su esplendor. Sí, señor, sí, señor. Eso es más o menos. Que, de todas formas, no deshagan ustedes la mochila, que mañana nos vamos a ir al Brasil, ¿eh? Al Brasil. Sí. Pero bueno, como se dice en estos casos, esa es otra historia y la contaremos en su momento. Así que prepárense, amigos, porque en nuestra gran manzana nos vamos ante un gran espectáculo, un musical. Grupo Fresno les ofrece esta sección. Como en el anuncio, jóvenes, pero suficientemente preparados, ya saben, y más incluso me atrevería a decir, dos grandes artistas que nos acompañan hoy en la gran manzana, Cristina Llorente y Nacho Felipe Cabeza. Buenas noches. Bienvenidos. Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Ahora, ¿qué tal? Acomodaos, por favor, en nuestro sofá. Muy bien. Los esforzados artistas. Qué sufrimiento. Ahora mismo nerviosos, pero bueno, encantados de estar en Oviedo, vamos. Sí, con mucha ilusión. ¿Los nervios a estas alturas se dejan ya? Vete tos a ver un qué rico. No, los nervios es bueno tenerlos siempre. Continúan, continúan ahí, porque si no, no habría ese motor que es el que nos lleva. Bueno, bueno, bueno. Poco, solo un poco. ¿Recuerdan ustedes aquellos de cómo era María lo de la fama y el sufrimiento? Que cuesta, ¿no? Como era así, era así, ¿no? La fama cuesta. Y ahora vais a empezar a pagar. Eso, eso. Eso era lo mejor. Para que nos organicemos un poquito. Viernes y sábado la cita va a ser en el Teatro Campoamor, en la ciudad de Oviedo, y nos convoca ante un musical, un tipo de espectáculo que no resulta muy habitual en los escenarios asturianos. En nombre de la Infanta Carlota, un espectacular musical, dice su publicidad, y que se trata de... ¿Dónde está lo de para toda la familia? Ah, un musical para toda la familia. Por ahí está, sí, para toda la familia. Pero, amigos, en esta noche lo que queremos no es conocer el espectáculo, sino las bambalinas. Duras. Ahí es donde está el verdadero espectáculo. Duro trabajo, del día a día. Claro que sí. Porque, además, en este montaje son muchos personajes, pero poquitos menos actores, con lo cual a algunos le toca ser más de uno a la vez. Eso de entre bambalinas es, o sea, somos 35 actores que interpretamos 140 personajes. Entonces, ¿tú sabes lo que es? Yo, por lo menos, por toda suerte que voy de una, aunque estoy todo el rato en escena, pero no me entran cambiar mucho. O sea, cinco cambios así, normal. Pero es que hay algunos que hacen de bandolero, de pirata, de gitano, de francés, entonces llevan ropa encima de otra ropa. Entonces van saliendo. Hasta nueve cambios tienen. O sea, hasta nueve cambios de esto de ras, tienen debajo la ropa, toda sudada, empapada, salen con la siguiente ropa. Bueno, o sea... Y con el tiempo justo, supongo, para... Con el tiempo justo, sí, sí, sí. El baile y enseguida velcro y pim, pam, pim. Todo velcro. El velcro es el rey. Oye, ¿no pasó nunca de a lo mejor llevar una parte de un personaje y otra de otro? A ella le dejo cosas así, muy divertidas en ese plan. Sale un pirata que sale con la bota de un bandolero. O sale un soldado con el pañuelo de no sé quién. Típico. Oye, cosa. Estoy pensando, pues eso, en el pirata que sale con la casaca del capitán o... Es que imagínate, si lo van a esas velocidades, es lo más normal. Lo que pueda suceder. ¿Cómo se llega a participar en un musical? Porque esto, yo lo he visto ya como el guión de muchas películas, ¿no? ¿Cómo conseguir el papel? Bueno, en la verdad de la verdad, ¿cómo se consigue un papel? Pues es a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo y proponió el casting. Es el primer paso que hay que dar, hay que prepararse, pasar el trago que es y luego si les gustas te cogen. O trabajar, 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 pero lo primero es el casting. ¿Cómo es el casting? Pues un poquito de baile, un poco de texto, algo de cámara te hacen y ya está, y haces lo que puedas. A ver si te toca un texto de López de Vega o te toca una receta de cocina o te toca cualquier cosa. Él empezó, bueno, le empezó, bueno, cuéntame cómo empezaste tú, él empezó como música y ahí le colaron. Y ahí me vieron y le dijeron, oye, tú, a verle un poquito aquí, con esa pinta que tienes, igual te viene bien el papel de pirata, ¿eh? Bueno, pues está de para acá, que vamos a... y así fue así. Dicho con todo el cariño, yo estoy segura de que muchos de nuestros amigos hoy en casa dirán, uy, pues a ese pirata mira que le conozco yo. ¿Qué me suena? Este pirata tiene una cara conocida. ¿Alguna vez hemos abordado algún barco juntos incluso? Pues seguramente. Nacho Felipe Cabeza es un hombre. De Oviedo. De Oviedo. A la tiranina hasta la médula. Esto es... Nacho teníamos que presumir de ello. Pues sí, pues sí, por supuesto. Así que, Cristina, por favor, échale un par de flores, déjanos bien a los estudianos. ¿Qué pasa? ¿Ahora le vas a echar flores a ti? ¿Qué más rollo? Es increíble, llevamos dos meses solo yendo a hablar de Oviedo. Bien. Los dos vivimos en Madrid y ahora están como dos meses hablando en todos los ensayos. Ya veréis Oviedo, cómo es, cómo se come, qué bonito el teatro, una pasada la gente. Bueno, sí, todo. Bueno, bien, te vamos a mantener... Lo probamos, ¿no? Sí, aprobamos. Lo aprobamos, espera. Porque si no te quitamos una de las tibias, ay, amigo, y esto no funciona bien. Los ensayos tienen que ser durísimos porque actores, bailarines y cantantes, esto es como el tres en uno. Es una pasada. O sea, tú eres actor de teatro, pues tienes que actuar muy bien, tienes que estar pendiente, forma física, o sea, tienes que tener, pero no tanta resistencia. Pero es que en un musical, o sea, si salen imágenes y tal, o sea, es que es unos bailes, de estos desde moderno, hip hop, flamenco, aparte de la variedad que hay, o sea, toda caña cantando a la vez. Y esto que terminas ya agotada, empapada y tienes que seguir hablando con tu texto. O sea, tienes que tener una resistencia increíble. ¿Cuánto dura? Dura dos horas con un descanso de 15 minutos entre la primera y segunda parte. Entonces son dos horas, que son 18 canciones con 18 coreografías, como una pasada. Acabáis así, ¿no? O sea, acabamos sin, o sea, bajamos con pinzas. No hay días que tenemos no unas, sino dos, sino tres funciones en el mismo día. O sea, que llegas a las 8 de la mañana del teatro, te cambias, maquillaje, micros, ta, 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 rápido, paras para como un ratito y acabas igual a las 12 de la noche. Y a veces lo mismo, hemos estado en Madrid, 23, fueron 18 días, 23 funciones, todo salido. Eso que es vocación pura y dura o se paga bien. Pues sí, pues es vocación, porque si no, es que tengo la cuenta, es vocación. Es vocación, es más por el amor al arte que no. Claro, si no, no es por eso. Oye, porque si se paga bien, igual echamos a que nos paga. Oye, es un cable, es un cable, es un cable, es una compañía. En fin, no sé cómo quedaríamos de piratas, igual de sirenas, si se contratan. Va a ser mejor que piratas. Oye, pero lo del cantar es en directo, ¿es de verdad allí sobre la marcha? Sí, llevamos por aquí lo que es el micro, no sé si se ve en alguna imagen, que llevamos por aquí como una lentejita así. El micro ha enganchado a la petaca atrás. Sí. Y que, bueno, ha pasado historias con la petaca, esto que se ha caído, bueno, lo mismo que vos dos en directo, igual. Sí, sí. Y va todo en directo, lo que es lo único, la música, no nos llevamos orquesta, la música va grabada, pero el resto es todo con micro, claro, cantar, hablar, todo en directo. Nacho, te estamos viendo en acción. Ya estoy viendo, por lo que hay de abajo. ¿Le de huellas o no? Bueno, esto habrá que dejarlo en el aire. Bien, bien, bien. Vamos a dejarlo ahí, a ver si la gente viene a vernos. Habrá que perseguir la historia, a ver en qué depara el asunto. Pero tiene pinta de eso. Estás tocando pistas. Bueno, 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 pozo, ¿qué te piste? Uy, que aquí no queda mismo ni el apuntador, ¿eh? La verdad es que no es algo que se estile mucho en España, ¿no? Bueno, ahora está pegando más fuerte. O sea, si tú vas a Madrid, están trayendo, mogollón de musicales, pues como Cash, Google, Robbill, Fantasma de la Ópera, La Vida y la Bestia. Pero este musical, presumimos de él porque es el único 100% español. Historia española, hecho por españoles, la música, todo, 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 100% español. ¿Cuánto se tarda en montar un espectáculo de este tipo? Vamos, este verano yo voy a hacer cuatro años en el proyecto, fueron dos años de preparación, un año medio de gira, luego todas las grabaciones de la música previa, las coreografías, luego la escenografía, que lleva un trabajazo terrible también. Y es todo el equipo trabajando en distintas secciones, pero a la vez, durante ya casi cuatro años vamos a hacer. Esto que si no te sale bien en el estreno, dices, o sea, me tiro al río directamente. Mucho, mucho, está muy trabajado, sí, sí. Claro, vamos, lo de tener un catarro, Cristina, esto no entra en guión. Lo que es en invierno, mi frase era, abrígate, por favor, abrígate. Es de con cuellos altos, con bufandas, con orejeras, con guantes, de todo, sí. O sea, las más tenemos covers, eso sí, claro, es necesario. Esa es gente que está preparada, por si acaso falla alguien, ahí sale todo fenomenal. ¿Ahora estáis cantando? Sí. Ahora sí, lo que pasa es que... Pero y el ajetreo de cantar y bailar en la vez, no a veces que él canta como... Ahí está la cosa, o sea, es entrenar, correr todos los días, muchísimo deporte, todas las claves de baile, todas las claves de canto también para aprender a respirar, todo esto, muy importante. Sí. Fumadores ni uno. Bueno. Algunos habrá, yo no. Yo tampoco, pero los hay, los hay, eso sí. Ese alguno habrá me parecía tan sospechoso. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, dejémoslo. Es cierto que es tan duro y tan competitivo, bueno, pues, no sé, por ejemplo, a este casting famoso que era el principio de todos los males, entre comillas, chiquicientos mil para un papel. Sí, es que sí. Increíble, o sea, es prepararte muy bien el papel y luego es muy duro, claro, porque tú llegas a un casting en el que te encuentras con los de Parecen Triunfo, con los de Un Paso Adelante, con todos estos que son famosos y ya tienen como más cara. Y entonces te quedas como, pueden ser igual tú, bueno que ellos, pero le cogen a ellos por la fama. Entonces, ahí está la complicación también. Pero en la compañía, por ejemplo, actualmente sois todos profesionales, cosa que queda evidente sobre el escenario. Sí, 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 sí. Gente joven. Pero, exacto, gente muy joven, ¿no? Sí, sí, sí. De entre 18 y... De todos, ¿eh? De 18 hasta 38 creo que es el mayor por ahí. Pero vamos, los bailarines que son así los más jovencillos, entre 18 y 20 años, casi todos, ¿eh? Sí, sí, mejor. Ahora entiendo yo porque aguantan. Va, chica. Claro. Ni en cuenta. Bueno, y la coprotagonista que es la gitanilla, que es la niña que va de verde, no se ha salido. Sí, la veremos. Nueve años tiene. La veremos nueve años. Una pasada de niña. Y su cover, su escritura tiene siete. Sí, su madre. Y la niña ahí, con todas las funciones, por toda España. Sí, sí, sí. Claro que su vida personal tiene que ser un pequeño y agradable caos. Exacto. Es ir al colegio, después del colegio, porque además esta niña ha salido muy bien de anuncios. Bueno, como todos, todos los que estamos aquí, o sea, ha sido cortos, anuncios, otras películas, series, presentadoras de programas de niños y todo esto. ¿Tú cómo empezaste, Cristina? Yo empecé con nueve años, llevo desde los nueve años en el mundo de los musicales, con esta misma productora que hicieron otro musical. Y entonces, pues esto como actividad del colegio y tal, pues yo me apunté, iba yo a mi colegio, actividades trascolares, pues teatro, bailaba, cantaba, hacía gimnasia deportiva y tal. Entonces, cuando hice ese musical ya, pues desde los nueve hasta los doce años que lo estuve haciendo, ya vi que ese mundo me gustaba y el escenario, estar encima, me molaba. Entonces ya fue cuando empecé a irme todos los veranos, pues me he estado formando en la Drama Studio London de Londres, en DanceWorks, en la Academia de Baile, todos los veranos por allí, también para aprender el idioma inglés, que es muy importante. Y entonces hasta allí que me presenté al siguiente casting para el papel de la protagonista, y yo encantada, claro, o sea, yo decía, no me van a coger bien coña, y presentándote con todos los famosillos. Pero nada, oye, encantada. La suerte cuando toca, toca. Hombre, los inicios de Nacho, han sido marroqueros, Nacho. Pues sí, pues efectivamente. Cuenta, cuenta. Pues sí, hemos sido un poco marroqueros y lo seguimos siendo, ¿eh? Bien. Oye, hay cosas que no cambian, ¿no? Claro, hay cosas que no se puede cambiar. Es eso. Yo empecé en la música, aquí en Asturias, pues bueno, muchos grupos, rock, pues de blues, muchas cosas, montamos un estudio de grabación después. Y pues yo me fui a Madrid a estudiar sonido, para precisamente eso, potenciar el tema de la música, el estudio de grabación, y coincidió allí, pues esto que dije, vamos a hacer una canción para el musical, y lo que te conté antes, ¿no? Que el casting, que no sé qué, nos fuimos para allá, y salió, pero de casualidad, yo ahora estoy encantado. Es una pena que he descubierto en mí, que bueno, es que yo desde chiquitín siempre me ha gustado mucho el tema este de hacer el tonto. Y lo voy a acabar consiguiendo, ya verás. Y ahí, eso es, eso es. Y en casa, cuando empiezan a ver que la inclinación vuestra, bueno, pues baila, a cantar, ¿eso cómo se coge? Porque bueno, hasta que uno triunfa y está en un escenario, pero al principio dirán, bueno, cuentos de chiquillo, ¿no? Lo van llevando, eso sí, eso, lo van llevando yo desde chiquitín, haciendo siempre un tonto en casa, y al final, pues ya a las 15 ya lo tienes, bueno, asumidísimo. Ya os habían dado por perdidos, ¿no? Sí, sí, ya por perdido. Al final parece que va a ser que el chaval, a ver si lo encauzamos. Mis padres, por ejemplo, vienen a todas las tiras, hemos estado de gira este último año, empezamos en marzo pasado, hemos estado en Cádiz, en Málaga, en Badajoz, en Córdoba, en Burgos, en Pamplona, en Valladolid, ahora venimos aquí a Oviedo, y mis padres vienen a todas. Bueno. O sea, es fin de semana que descansan y conocen Córdoba, van a ir a la actuación, conocen Burgos. ¿Y esa vida un poco nómada se lleva bien? Se lleva estupenda, es una gozada. La pena es que no conoces mucho la ciudad. Si vienes una semana antes, como hemos venido aquí a Oviedo, pues sí. Pero si no es como, conoces muy bien el teatro, pero lo de la ciudad poquito, y es una pena. Porque, por ejemplo, cambiar el escenario. Uno se acostumbra a un espacio vital, a una ubicación, bueno, ya sabes que dos pasos, el tercero no porque me voy a caer, pero en cada ocasión, las dimensiones, el sitio, el espacio es diferente, ¿eso no da un poco así como de...? Cambia un poquitín, pero como sabes que siempre pasa, entonces eso es otra de las cosas que tienes ya también un poco sabida. Y es un sitio, oye, que es un metro menos, pues oye, un paso menos. Un metro más, un paso más, ya está. Pues también tenemos el ensayo técnico, el ensayo general, todo esto que te van cambiando las posiciones. ¿Cuántos ensayos hay antes de que se estrene una obra? Pues normalmente, o sea, lo que es allí en Madrid, toda la producción que viene de Madrid, pues tenemos un fin de semana al mes, por lo menos, tenemos ensayo general. Luego los ensayos particulares, pues yo con él o no sé quién, o los otros dos protagonistas y tal. Y luego aquí, cuando llegamos al teatro, se suele tener un ensayo técnico y un ensayo general. En este caso solo tenemos ensayo técnico, porque más o menos... Se ha abandonado el tiempo, además. Sí, además ya está ensayado. Tenemos el viernes ya la primera actuación a las 11 de la mañana, así que tampoco es mucho tiempo. 11 de la mañana, público... A ver, o sea, se levanta el telón a las 11 de la mañana. Es público infantil. Sí, sí, sí. Porque, lo decía en broma, pero lo digo en serio, un espectáculo para toda la familia. Para todo, para el niño, para el mayor, para abuelos, para todos. Bien. Porque, ¿se puede contar la historia? Bueno. Sí. El principio, ¿eh? Ya sabes cómo hacen en la tele. Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Mira, yo te cuento. Cuenta un poquito. El marco histórico es más o menos 1810. Es totalmente una historia antigua, pero con anacronismos brutales como estas trenzas que yo llevo. Bailar un fiscop, tal cual. Y eso, pues es la historia de 1810, cuando Napoleón invadió España y solo quedaba Cádiz por invadir. Estuvieron cuatro años tirando bombas y todo esto. Entonces ahí es la historia de la infanta Carlota, que está gobernando la ciudad. Todo empieza con su 18 cumpleaños. Pues es chula, pija, tonta y tal. Y entonces es secuestrada por los franceses. Bueno, engañada por su novio. Es secuestrada por los franceses, la llevan a un barco. Ahí es cuando aparecen los piratas, abordaje pirata. La secuestran los franceses, bueno, total. Y ahí hay una movida. Y ya más o menos la ayudan y termina ya siendo capitana de todo el grupete de bandoleros, piratas, gitanos, la gitanilla y todo esto. Al poder. ¿Tenéis una misión que cumplir? Claro, es lo que me dicen. ¿Tenéis una misión que cumplir? Entonces ya. Y tú, a pesar de lo de pija, como decías, tú dices, oye, pues me voy a poner en mi papel y si toca, toca. Bueno, hombre, ella siempre ha tenido bastante fuerza. Ella siempre ha tenido sangre pirata. Bien. Por eso se lleva muy bien con él. Es especial. O sea, que si son los piratas que en el fondo los son, ¿no? Todos. Tenemos todos piratas. Eso quiere decir que al final tú eres el que le enseña el camino de la verdad. Claro, claro. Te voy a conducir a la chica por el buen camino. Claro. Si no llega a ser por ti, hombre. Si no es por vino, el marido. Y los piratas por todos. Oye, ¿y cuando se confunde el de al auke? Se sigue, se continúa. Eso siempre está ahí, eso siempre está ahí volando. Y eso sí. ¿Sucede mucho? No puedes venirse en ello. No, no. Tenemos la suerte de que está muy trabajado y no nos sucede. Alguna vez ha pasado, oye, que yo me como una frase, que si hacemos un salto de siete páginas, no pasa nada. Nadie lo sabe. Termina el abrazo, ¿no? No pasa, no, baja el telón. El de al aukele dice, no, ya acabamos primero. Nacho está resumiendo. Vamos a cortar un poquito de gira. O sea, que ha sido un mal trago de decir, Dios mío, ¿qué hago? De momento no. De momento no. No, es que no suerte de que no. ¿Y qué se sabe? ¿Y risas? ¿La madera? Muchas. Muchas. A tope, todo lo tope. Desde que al principio tener que bajar tres escaleritas del palacio, ir yo con tacones y Carmet de culo en las escaleras. O sea, de decir, ¿qué hacemos? ¿Sabes eso? Es ridículo total. Pero bueno, quedaba bien justo en la escena que bajaba enfadada, entonces fue como caerme, levantarme más cabreada todavía. Así que muy bien. La casa se toma más siempre. Es muy raro encontrarte a alguien aburrido. Si no, no te da qué pasa. Sino que con tanto esfuerzo como el que es necesario y tantas personas y algo con tanta tensión vital, o uno se lleva bien y hace piña, o me da locura. Es así, es así. De momento no hemos tenido ninguna morida, ¿no? No. El calvo ya era así desde el principio, ¿no? Sí, sí. Simpaticísimo. Un beso para el calvo. Exacto. Un perómero. Sí, mi querido. A ver, feliz. Me lo he dicho sin referirme a él. Ah, vale, ya seguro, uno de los calvos. Vale, vale, vale. Haciendo una broma, pero bueno. Claro, pues ya ves que... Fíjate que había un calvo. Ay, hombre. Ha coincidido. Lo he dicho con... ¿Cómo se llama él? Alex Benito. Ya que... Alex, entiéndeme. Macísimo. Además canta, vamos, increíble. Canta que enamora, ¿verdad? Es la niña, ¿no? Esta es la niña de nueve años, todo es increíble. Un primo. Un desparbajo. Un desparbajo. Mira, ves ahí, se ven los micros. Claro, perro, echamos de menos. Sí, pensar ahora en futuros profesionales, ¿está uno tan metido al 100% en lo que está que quién sabe del futuro? Ahí estamos. Yo no me lo planteo, no me lo planteo. O sea, es lo típico. Trabajar, trabajar y lo que más puedes hacer, mejor, claro. Empecé este año también la carrera de comunicación audiovisual, sigo con las clases de canto, de interpretación, de baile. Tenemos para planes futuros así en septiembre sacar un disco de esta productora misma. Te vas a estresar. ¿Eh? Estresar, yo tengo trabajo, no te lo sé. Tienes que hacer muchas cosas. No, pero bien, si es lo que me gusta, no cansa. Muy bien. Pues los tendrán que ver ustedes sobre la escena y decidir personalmente, pero la verdad es que es una buena oportunidad porque, pues lo que nos comentaba Cristina de Nacho también, no es un tipo de espectáculo que llegue a Estudias de forma muy habitual, así que estas cosas hay que atrapar las oportunidades, pues como ellos mismos se han hecho. A veces la ruleta de la fortuna cae en par y rojo. ¿Os conocíais antes? No, para nada. El musical, los primeros ensayos, pero vamos, ese es que es... ¿Y en el caso que os funcionéis o no? No, iba por personajes, o sea, él estaba en el grupo de sus personajes, chicos y tal, yo estaba con todas las chicas y eso. ¿Nos conocimos en un ensayo, no? En un ensayo ya, directamente en el ensayo. Yo, en el cine en colores, yo, venga, ¿esto cómo canta? Este sí que canta, en el concierto. Anda, 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 tú más, tú más, tú más, tú más, tú más. Me da, mira, la sensación que los verdaderos espectáculos de Nacho son en bambalinas. No le has visto tú, es que además de pirata tiene otros personajes. La fama. Yo, yo, en fin. Increíble. Que no, que no, que va a tener... Tu fama te precede, chico, ¿qué quieres? Nada, ¿qué le vas a hacer eso? La estudiana. Lo de estar en casa es lo malo que tiene. Es lo malo que tiene. Uno tiene pasado y... Claro, y sale la cosa a ronc. Hombre, en el casting, por ejemplo, de los chicos, bueno, pues la cosa es más contenida, sospecho yo. ¿Qué es lo de las chicas, Cristina? Unas miradas. Después está esperando, claro, tú pasas una por una el casting, bueno, que luego llegas y es una sala con una cámara, presenta de la cámara, nombre, experiencia, teléfono, tal, entonces ya que lo pasas mal, con tres mirándote con cara de perro, lee esto, canta a capela, y todo esto es que no te crees que ni aplauden si lo haces bien ni nada, o sea, no les cambia la cara, tú terminas de cantar ahí, te has desgallitado y hacen muy bien, siguiente, y haces como... ¡No me vas a decir nada! Y lo de entrar es una sala de espera, digo, chicas, es así, es por monas, puestas, tal, empezando a mirar, dos que se conocen, empiezan a decir, mira esta, ¿qué rapaz te lleva? ¿Y qué se piensa? Bueno, es horroroso, bueno, luego siempre hay gente que te lleva muy bien, claro, contando una parte mala, pero bueno. Sí, no, yo quería eso un poco, sobre todo, por ir quitando competencias, ¿sabes? Contad un poco de lo malo de este asunto, no todo, es diversión y pasarlo bien, y sufrir tan divertidamente... Lo malo que tiene, yo creo que es el esfuerzo que hay que hacer, es lo malo. El esfuerzo físico. El esfuerzo físico de estar ahí dando el callo y que si no quieres y tienes que salir, eso es... pero otra cosa mala, yo, la verdad, o sea... No se lo encuentras. Arrepentidos, nada, nada. Para nada, para nada, te siga esto mucho tiempo. Nada, nada. Muy bien. Además, es como vivirlo día a día, porque si grabas una película de cine, pues la pones y al día siguiente es la misma, ¿sabes? Sí. Pero el cine, o sea, el teatro es cada día una actuación, cada día un público distinto, se ríen de unas cosas, aplauden otras, entonces ahí es vivirlo más. Pero tres actuaciones en una jornada. Hemos llegado a hacer tres, normalmente hacemos dos, pero el día que hicimos tres... O sea, de terminar afónico, de ya no poder más... Y al día siguiente otras dos, claro, tres, otro año dos, otro año dos, otro año dos. ¿Qué me estoy imaginando? Pues decir, en vez de te voy a matar ahí con la espada que tuvimos antes tan... Al final le he dicho otra cosa. Oye, mira, te mato. ¡Toma chica! ¡Toma chica! Y aquí rápido, ya es casa. Te viene bien dentro de la importadora, pues ganas, estamos casados. Luego quedarán pocas ganas de juerga, ¿no? Bueno, así de todo. Sí, ya sabe. Como somos todos jóvenes, por ejemplo, actuamos viernes, sábado. Aquí normalmente siempre actuamos viernes, sábado y domingo, pero aquí en el Campo Amoso actuamos viernes, sábado. Bien. El sábado. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Alegría! ¡O miedo en la niña! ¡Que tiemble miedo! Bueno, o que tiemble aquí, que la marcha asturiana tiene muchas veces. Sí, a ver si vamos a aguantarla, ¿no? Bueno, lleváis guía. Claro. Por la mañana un paseíto por la catedral, si hay tiempo el domingo un paseíto por la playa de Gijón. Sí. Echa que, muy bien. Y luego ya lo de la noche, pues no se cuentan detalles. No sé. Si los cruzan ustedes manzaneros por la noche y hay algo que contar, luego ya con nosotros. Eso. Lo tengan aquí a contar. Vale, vale. Ya lo tengo. Me parecía el corazón. Veo qué ha pasado. Chicos, pues tenemos un una mala costumbre en este programa, que es pedir regalos. Fíjate que, por casualidad, oye. Tenemos nosotros esa costumbre también, que nos gusta a nosotros... Dáselo tú, por favor. De musical que un disco con las canciones. Bueno, bueno, sí, señor. Porque aquí están todos, los buenos, los malos y los regulares. Exacto, ahí está. De los personajes. Y el Carlos, ¿no? Debe ser este que tiene el gorro. El pañuelo. Infanta Carlota en nombre de La. Nunca imaginaste un musical así. Bueno, pues no lo imaginen y veanlo. Chicos, en serio, gracias por estar este ratito con nosotros. Por ese esfuerzo diario que a los que estamos sentaditos y cómodos en la butaca nos lo hacéis pasar muy bien. Muchas gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias. Vivir en Oviedo es disfrutar de jardines. Vivir en Oviedo es disfrutar del deporte. La tranquilidad de vivir en naturaleza. Y en Oviedo, en la zona del Cristo, Residencia en Las Cadenas. Grupo Fresno. Calidad en construcción. Grupo Fresno les ha ofrecido esta sección. Habéis tenido suerte. No todo el mundo ve a Maquiebos y su gente. Somos piratas con caché. Nosotros ve con buena cara. ¿Qué pasa? No sé. Sánchez o cigarras. Vamos a animar la fiesta. Y vamos a cambiar el rumbo a la boleta. Sí, sí, yo, yo, yo. Ya estoy aquí. ...que dejan sus lugares de origen, que lo dejan absolutamente todo, a veces toda su familia, todo lo que tienen, para iniciar una nueva vida y emprender ese llamado sueño europeo. Lo que ocurre es que una vez que llegan aquí, a nuestro país, ese sueño a veces se convierte en una auténtica pesadilla. Sin embargo, no todo son problemas. Hay quienes les ayudan, quienes les abren las puertas y quienes les dan cobijo. Y esta noche tenemos las dos partes, quienes lo sufren y quienes les apoyan. Por eso está con nosotros, para contárnoslo todo, Luciano Dirosa, que es un inmigrante italiano, y Juan Sánchez, que es de la Asociación de Manos Extendidas, quienes, como les decíamos, les abren las puertas. Buenas noches y bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan. Juan, ¿qué tal? Acomodados, por favor. Gracias. Luciano, Juan. Decíamos, bueno, Luciano, le estamos diciendo, es inmigrante, pero no es el prototipo de inmigrante. Antes lo comentábamos, porque, bueno, es un ciudadano europeo, también por tu aspecto, por el acento. Supongo que para ti, a pesar de que salir de tu país y dejarlo todo es difícil, la cosa ha sido un poco más fácil. Sí, para mí fue fácil, porque, claro, yo me siento, soy europeo, y para mí fue bastante fácil. pero, claro, yo salí de unas situaciones, de unas situaciones, y nada, y me encontré en España, y, claro, no han tenido papeles, y nada, y fui que me encontré mano extendida, mano extendida, que me ha tratado de una mano, como me dice, como me dice, mano extendida, y nada, y ahora, y ahora yo estoy, y comenzáis también a trabajar, y estoy bien, estoy trabajando, pero, gracias a mano extendida, que hoy, estoy trabajando, y tener un apoyo. Que te han ayudado, ¿no? Sí. Juan, cuéntanos, tú trabajas en esa asociación, de la que Luchiano habla, en manos extendidas, ¿cómo, el caso de Luchiano, decíamos que es peculiar, porque es un inmigrante europeo, con lo cual, eso ya, eso ya dice mucho, es italiano, pero, ¿cómo llegan a vosotros, estos inmigrantes? Me imagino que no todos llegan, en las mismas circunstancias, ¿no? A la asociación. No, normalmente, llegan todos bastante desesperados, por decirlo de alguna forma, nos llegan siempre, a través de la oficina de inmigrante, inmigración, o de Cáritas, normalmente, en el caso de él, fue de una iglesia evangélica, que nos llamaron para, ver si teníamos plaza, pero sí, como llegan, suele ser, sin conocimiento del idioma, todos ellos, sin papeles, sin un duro en el bolsillo, encima con deudas en su país, y, lo peor aún, sin saber, dónde recurrir, dónde ir, dónde pasar esa misma noche, que están ya en Asturias, en este caso. ¿Y cómo les ayudáis, en ese primer momento? ¿Qué es lo que decís con ellos? Normalmente, cuando llegan, bueno, lo primero es intentar darles las clases de español, eso es el primer paso acelerado, porque sin el idioma entendemos que es muy difícil todo. Luego comenzamos, en la primera semana, suele ser un poco de que ellos ambienten, tratamos de hacer siempre un clima familiar, creo que es lo más importante, si salen con un desarraigo total de su país, donde no conocen el habla, donde no conocen nada, pues al menos darles un poco de ese calor afectivo, por eso los pisos son solamente ocho en el de Oviedo, y nueve en el de Mieles, clima bastante, y luego empezar a ayudarles, pues con las tarjetas sanitarias, en poder empadronarlos, para el siguiente paso, empezar a buscar trabajo, tratar de que regularicen su situación, que eso ya es otro tema, y bueno, tratar de que encuentren un trabajo, y puedan independizarse, y vivir una vida autónoma, y completamente libre. ¿Cuántos pisos tenéis en este momento, y cuánta gente más o menos vive en ellos? Tenemos dos, uno aquí en Oviedo, que fue el primero que se abrió hace diez años, y otro en Mieles, y hay 17 personas en total, ahí en el piso de Oviedo ocho, antes estábamos en uno un poco mayor, pero bueno, situaciones, tuvimos que cambiarnos para la Tenderina, y hay ocho plazas en el de Quiroviedo. ¿Mucha rotación? No, no mucha, no mucha porque, normalmente eso, están de tres a seis meses mínimo, él estuvo casi ocho, porque no aprenden el idioma en un mes, no encuentran trabajo, si a nosotros nos cuesta trabajo, encontrar un trabajo, pues para ellos es mucho más difícil, entonces, suelen estar un promedio de tres, seis meses, entonces, bueno, no hay demasiada rotación, hay una cierta estabilidad, sí, hace también que generen unos lazos, también ellos de fraternidad, de amistad entre ellos, al convivir, que es algo peculiar y bueno, porque se juntan, en ese momento en el piso de Oviedo, lo estábamos hablando ayer, ahí me parece que son cinco nacionalidades distintas, pues como seis culturas y religiones, otros son ateos, otros son musulmanes, sí, y hay un ambiente estupendo entre ellos, hay un, eso es lo que nos gusta, que se hace. Eso que, eso que es bueno, eso que porque, claro, cada uno tenemos nuestra necesidad, cada uno se mueve de su país, por ejemplo, para buscar trabajo, pero hay mucha gente, por ejemplo, había dos, dos ucranianes, padre e hijo, por ejemplo, que vinieron a buscar trabajo aquí, pero no sabían a dónde ir, ni sabían el idioma, gracias a la asociación, que ahora, ahora tengo un trabajo, y tengo una esperanza, ¿me entiendes? Es una cosa, que uno, por ejemplo, también vienen marroquinos, ven un, ahora hay dos marroquinos, y también un africano, y nada, y así estamos ahí, pero hacemos una unión, una familia, ¿me entiendes? Es diferente, y comienza uno a olvidarse, de la necesidad, y se pone ánimo, porque el ánimo es muy bueno, entonces, porque, no se pone, siempre acopiado, por ejemplo, a pensar el problema, la cosa, luego, claro, nosotros más o menos, que somos extranjeros, vemos la necesidad que hay, entonces, si va ahí, y dice, es, es, es bueno, ayudar a otra persona, por ejemplo, que tú y yo, y yo, y ya lo pasáis, pero, cuando veo a una persona, y vas ahí, y dices, tranquilo, no te preocupes, que sale todo, me imagino, Lucheno, que esto, bueno, pues como se hacen los grupos de amigos, cuando uno está, como decimos, en Asturias, Gachu, es decir, un poco triste, ¿no? Entonces, los amigos cuando dicen, venga, chico, ánimo. Sí, eso pasa, pasa en el piso, esto, por ejemplo, la novedad, hay chicos, que estaban con nosotros, y novedad, le habíamos pasado, que estaba un chico, Hassan, que, búlgaro, que está trabajando ahora, está trabajando, ¿dónde está trabajando? En Lugo, en un pueblo de Lugo. Está trabajando, él viene, viene a hacer la novedad con nosotros, luego está José, otro chico, que también es extranjero, y lo pasamos todos unidos, lo pasamos con armonía, cada uno, claro, tiene su familia, pero en su país, claro, pero si uno está solo, ya se desánima, es, habíamos hecho una fiesta, así grande, que fue muy bien. Y para el que llega, sí es cierto, que cuando llega, con la moral bastante baja, se da cuenta que Asturias, o España, no es el paraíso terrenal, que la cosa no es tan sencilla, y cuando llega al piso, y ve a otro que está, en su misma situación, pero un tanto relajado, y dice, bueno, pues eso le sirve, el mismo marroquí último, que llegaba ayer nuevo, el pobre tuvo que esperar, además media hora, casi en el portal, porque coincidió, que no había nadie en el piso, pero cuando llegamos, yo venía con otro marroquí, que bueno, un poco para que, y ya ver a otro de su país, ya le alegró la cara, ya le cambió un poco el semblante, ya se vio arropado, entonces, pues entre ellos ya hay una... Que está en tu misma situación. Exacto. Pues con vosotros, con ellos hemos estado, en uno de esos pisos, para ver, bueno, pues cómo es la convivencia diaria, de distintas culturas, en un espacio reducido, y la verdad, es que se apañan bastante bien, y los conflictos, vean ustedes cómo lo resuelven. El sueño europeo, a veces, se convierte en una terrible pesadilla, miles de inmigrantes, atraviesan cada año, nuestras fronteras, sin papeles, sin un futuro cierto, y con mucho miedo, dejan atrás, lo poco que tenían, para volver a empezar, llenos de esperanzas. Micaela, y su marido Marinel, llegaron a Asturias, desde Rumanía, hace unos seis meses, sin nada, encontraron mucha incomprensión, pero también, alguien que les abrió las puertas, de una casa, que se ha convertido en su hogar. Conviven desde entonces, con otros seis inmigrantes, en uno de los pisos de acogida, que la asociación Manos Extendidas, tiene en la región. Romanos, italianos, senegaleses, o marroquíes, han pasado durante los últimos años, por hogares como este. Cada uno, tiene sus costumbres, su lengua, y su carácter, pero las diferencias, las solventan, tomando un café, alrededor de una mesa. Por la mañana, se levanta la nueve, se regla la cama, después de la nueve y media, desayunamos, después de la nueve y media, tenemos, normal de limpiar al piso, una día cada uno, otro, gente que vive aquí, puede hacer lo que quiere, puede buscar trabajo, puede estudiar para aprender español. ¿Y la cocina? ¿Quién cocina? Está un tiempo, cuando la cocina, estaba responsable, yo con mi mujer, y nosotros preparamos la comida, por eso, nosotros ahora, tenemos un poco de experiencia, de cocina español. es difícil, porque hay gente, de mucha nacionalidad, no todos hablamos idioma. encontrar un trabajo, para legalizar su situación, es el deseo de todos, en los últimos años, cientos de personas, lo han logrado, tras pasar por un hogar como este. Aprender idioma, aprender cocinar español, más cosas. ¿Y has encontrado trabajo? Sí, ahora tengo trabajo. ¿Y las cosas van a ser diferentes, a partir de ahora? Sí. Ahora espero buscar un trabajo, un trabajo seguro, donde pueden, llevar nosotros la papel, porque me gusta aquí en Asturias, Asturias es verde, igual como en nuestra tierra, pueden traerla, México aquí, para poder estudiar, y todo para continuar la vida. Pero no todos tienen suerte, Mara no quiere salir en televisión, vive en el piso con su bebé, tiene miedo, su futuro es complicado, pero al menos tiene un techo, alimento y alguien que la escuche. El sueño europeo, para algunos, está aún muy lejos. Luchano, del dicho al hecho, hay una frase aquí que decimos, del dicho al hecho hay mucho trecho, de la imaginación, de lo que uno piensa que se va a encontrar, a la realidad, ¿cuánta diferencia hay? la diferencia que hay de la realidad es, hacer las cosas, hacer las cosas como, por ejemplo, es difícil salir de una situación, que viene la gente que tiene necesidad, estando desanimado, hay gente también que sale ahí, que deja a su familia, por ejemplo, como Marinel, Marinel es su mujer, entonces, ellos seguramente, que también tengan muchas cosas, que dijeron sus hijos, venir aquí, por trabajar, pero pueden salir, pueden salir, tener, una cosa de trabajo, que vengo a la cosa, es de la cosa económica. Pero tú te encontraste, una realidad, diferente a lo que habías imaginado, que iba a ser esto, o no ha cambiado mucho, con lo que tú traías pensado. Yo, yo, yo soy europeo, yo soy europeo, entonces, yo no es que tenemos esta necesidad, a ver, yo, mi caso es diferente, la necesidad, no tenemos, yo esta necesidad, yo tenemos la necesidad, nada, de encontrar papeles, una otra vez, encontrar papeles, y salir adelante, salir adelante, trabajando una otra vez, pero hay gente, hay gente que, que ya se desánima, que no tiene papeles, yo vi muchas situaciones, por ejemplo, como esclavi, como Bolodia, que estaba esclavi, hasta las dos, alabandado, y pensar siempre, que tenía a su familia ahí, y mandar dinero, claro, es una situación difícil, una situación difícil. Es un poco privilegiada, ¿no? Lo comentábamos antes, el hecho de ser europeo, cambia mucho, por ejemplo, como el caso de Mara, que es de Guinea, son casos, que realmente, me imagino, que el caso de Mara, será muy diferente, porque, ¿cómo llega a vosotros, una chica así, embarazada, no sé si llegó embarazada, ya con el bebé? Ella llegó ya con el bebé, nos llamaron del hospital general, porque ella tuvo el niño de seis meses, entonces tuvo que estar tres meses en la incubadora, porque nació sin formar, le tenían que dar el alta, y no había lugar para donde echar, ni a la madre, ni a la hija, y entonces, miento, fue el ayuntamiento de Avilés, que nos llamó, la trabajadora social, para ver si podíamos darle cabida, entonces, pues, ¿qué haces? Aunque normalmente trabajamos más bien solo con hombres en el piso de Oviedo, pero bueno, aquí siempre hay excepciones, entonces, bueno, se cogió a la mujer y al niño, porque no tiene mucho más recurso donde poder acudir, y bueno, al menos poder darle un poco de remanso, donde pueda ella poder, y como ella, hubo otro matrimonio también espeluznante, porque hablamos de la realidad de los inmigrantes que están aquí, y a veces nos parece, bueno, que vienen simplemente a España, y cuando dejan el desarrollo total allí, es por una circunstancia muy extrema, y cuando llegan aquí, la realidad es completamente distinta a lo que ellos piensan, exacto, y nos llamaron, claro, nos llamaron de Cáritas en una ocasión hace poco, a finales del año pasado, para un caso también espeluznante, un matrimonio joven, eslovaco, ella embarazada de nueve meses, estaban trabajando aquí, en Asturias, pelando cebolla a setenta céntimos la hora, que es un caso que hay explotación en Asturias y en España, aunque doy mi lanza a favor siempre de los asturianos, porque creo que somos acogedores, y hablo por boca de los mismos inmigrantes, acogedores, solidarios, nada racistas, siempre puede haber alguna excepción, pero yo rompo, me siento orgulloso de ser asturiano en ese aspecto también, pero en este caso, bueno, ellos eran un caso extremo, donde cuando les conocimos, fuimos a verlos donde vivían, el sueldo de ella era para pagar la medio nave que les habían habilitado, sin agua caliente, en pleno diciembre, mira tú, ella embarazada de nueve meses, y para llegar a la nave esta, donde pelaban las cebollas y vivían, tenían que caminar desde donde les dejaba el autobús, pues tres kilómetros largos, monte a través, el mismo día que la acogimos, ella dio a luz, vino para el piso de Mieres, y ese mismo día de noche la ingresamos en Murias, en este caso, y nada, a las nueve y media, y a las doce, ella había dado a luz, ella luego tuvo complicaciones, y si hubiera, estoy convencido de que si hubiera quedado aquel día, hubiera dado a luz donde vivía, ni la niña ni ella hubieran podido, porque mientras el marido, que no tenía ni teléfono, baja tres kilómetros caminando, avisa a la ambulancia, y todas estas cosas, entonces bueno, ahora son de los casos que merecen la pena, él está trabajando, de una forma ilegal, aunque es lo que ahora entró en la comunidad, le será más fácil, trabajando, pero bueno, con un sueldo digno, y están independientes, este mes cogieron una casa, y bueno, Mieres, Mieres, y Mieres, ahora están bien. Porque imagino que la gente cuando viene, lo que decías antes, necesita buscar trabajo, en lo que sea, para legalizar su situación, y hace lo que sea, y tú mismo lo comentabas, en Asturias, que nos parece increíble, que pueda haber casos, sobre todo porque lo estamos viendo en los pueblos, nos parece que eso solo ocurre, en las explotaciones andaluzas, o de Extremadura, pero en Asturias está ocurriendo, o sea, estaban pelando cebollas, por 70 céntimos la hora, 70, 80, si trabajaban rápido, o sea, para llegar al euro, muy, casi imposible, que aunque fuera un euro, dale un euro, dale unos céntimos de propina, un euro a la hora, creo que nadie trabajaríamos por nada, máximo pelando cebolla, salvo por la desesperación, salvo por la desesperación, parece que se aprovecha mucha gente, esa desesperación de... que la gente, pues bueno, si dices, saco 10 euros al día, pues eso que tengo, mejor que nada, porque mejor que nada, al menos tengo para esa noche, comer un par de bocadillos ese día, y luego bueno, ya me arreglaré para dormir donde sea, y estas cosas. Luchano, veíamos en las imágenes, pues uno de esos momentos de calma, donde os sentáis, tomáis el café, cuántas veladas hasta la madrugada, contando cada uno su historia, su parecer, su sentir, más de una se ha tenido que dar. Sí, sí, cada persona, cada persona siempre cuenta algo de... de sí misma, de sí misma, de ánimo, o de ánimo, o también dice, estoy pasando, o he pasado este periodo, tal vez hay también cosas que dice, casi me vuelvo a mi país, porque no tengo más esperanza, ¿qué hago aquí? porque a veces papeles es muy importante, muy importante papeles, porque a la persona sin papeles no puede trabajar, entonces hay muchas personas que dicen, en Comienzo de Hablar, no, me voy, Luciano, porque me voy a mi país, pero a mi país, ¿qué hago? Debo volver a otra vez, donde debo trabajar, es de poco, no me llega, y dinero, hay muchas cosas, y esta, la persona te habla, dice animal, pero claro, tú debes decir, a ver, aguanta un poco, veamos la cosa que comes, también Juan, también ayuda a las veces de los papeles, y decir, a ver, Juan, ¿cómo hacemos con esto? Si hay personas que no entienden, hasta no entienden el idioma de hablar, ahora vemos con Juan, qué podemos hacer, por ejemplo, hoy, esta noche, yo he dicho a Marroquín, vemos, hablo a Juan, pero esta situación es de papeles, de Marroquín, que viene ahora. Y todo esto, Juan, bueno, ya has visto casos como el de Luciano, que ya han salido, ya han encontrado trabajo, me imagino que muchos, y solo por el placer de ayudar, ¿no? creo que es la mayor satisfacción, creo que, bueno, los humanos, es algo innato en nosotros, y bueno, a veces, nos hacemos un poco perezosos, pero en el fondo de todos nosotros, creo que está el ánimo de tender nuestra mano, a la persona que está más desfavorecida por una o otra circunstancia, y en este caso, pues somos nosotros luego los primeros que tenemos satisfacción, o yo al menos soy uno de los profesores de español, y me siento satisfecho de cuando comienzan a decir sus primeras frases correctas en español, entonces, bueno, y haces también un vínculo con ellos, pues me siento, a veces, hay unas personas, unas colaboradoras, unas socias de una iglesia de Gijón, de la iglesia de hermanos, que vienen una vez al mes a cocinar al piso de Figaredo, pues esa satisfacción de los chicos, a veces soy yo quien cocino, que son, me digo, oye, ellos se ponen contentos, ah, hoy toca las de Gijón, que bien, porque saben que dos días van a comer un poco especial, entonces, pues esas cosas son gratificantes para nosotros mismos los primeros, hemos visto en pantalla el correo electrónico de manos extendidas, de tal forma que ante cualquier consulta, o cualquier duda, o cualquier oferta, tenga un lugar donde acudir, ahí lo ven en sus pantallas, bueno, pues Luchano, ánimo, y al toro, y que te sientas tan a gusto aquí en Asturias, que te quedes por mucho tiempo, sí, a mí me gusta, a mí me gusta bastante, bastante, he comentado muchas veces a Juan, que me gusta a mí en Asturias, me gusta el verde, también en Italia, claro, claro, te resulta cercano, y por nuestra parte, pues el ánimo, Juan, a todas aquellas personas, que todavía están en ese arranque, que es quizá lo más duro, bueno, pues que sepan que, hay muchos asturianos dispuestos a acogerles, claro, nuestra gran manzana, una nueva historia, que Patricia del Gallo nos muestra, y que es, pues nuestra vida, nuestra vida cotidiana, por eso es también nuestro punto de vida. ¡Gracias! 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 Buenas noches, aquí buscando la cena, que desde luego, que últimamente está fastidiado el tema, y es que estaba pensando yo además, que con el cubo de basura, ¿no os parece que se puede llegar a semejar al bolso de una mujer? Hombre, no por la compresa que acabo de sacar de ahí, ni mucho menos. No, simplemente porque, ese gran desconocido, eso que llevan las mujeres, vamos, que no se separan de ello, el bolso por supuesto, vosotros intentar abrir un bolso de una mujer y buscar algo. Bueno, primero, tener cuidado, es un deporte de riesgo, porque como os engancha alguna, os gira la cara, porque nadie, nadie del sexo masculino, puede tocar el bolso de una mujer. Bien, ¿no? Hecha esta aclaración, el bolso de una mujer, puede ser así, como una mezcla entre, entre el maletín de la señorita Pepis, y la caja de herramientas de Benito y Manolo. Bien, porque o sea, cualquier cosa inimaginable, puede llegar a estar ahí dentro, aunque sea, un bolso así de chiquitillo, ¿dónde vais a parar? Que nosotros con un bolso así, pues quizás metemos el condón. Sí, ese que se nos queda de años y años y años y años, y acabamos tropezando con él, bueno, que está todo acartonado, para que vamos a entrar en detalles. Porque, vamos a ver, todo el equipamiento, ¿no? O sea, sin llegar a ser Margarita Seisdedos, la madre Tamara que lleva un ladrillo, y donde el espacio ya queda bastante reducido por el ladrillo, podéis encontraros, bueno, lo típico, la lima para las uñas, las tijeras para los pellejos, el lápiz de labios, el rímel, el colorete, el espejo, imperdibles, gomas para el pelo, pincitas, millongueras tiene tanto en la peluquería, por Dios, si es que además no les pesa, no, no, porque lo tienen manejado, lo tienen dominado, y saben que colgándolo de aquí, o llevándolo así, o sea, cosas, misterios de la física, ¿no? Entonces, bien, las hay que llevan también armas contundentes, como pueden ser, pues, un spray antivioladores, a lo cual yo recomendaría, que llevasen unas tijeras de podar tal que así, o sea, cosa más efectiva que eso, contra un violador, y que, bueno, lo dicho, que a nadie se le ocurra meter la mano en el bolso de una mujer, más que nada, os hablo desde mi punto de vista, o sea, desde la voz de la experiencia, yo una vez lo intenté con la foca de mi exmujer, y, y la verdad que me mordió un pollo que llevaba ahí dentro, resulta que era la merienda del día, así que, eh, eh, tengo, tengo, eh, una inspiración, una inspiración, venga, va, dicen, dicen, que, que las lágrimas, son la sangre del alma, así que, ala, saludos. bueno, David Serna, ya te has, cogido fuelle y eso, porque has llegado esta noche, chico, eh, es que hace calos, hace calos, y además es con eso de las lágrimas que son el combustible del corazón, como he dicho, la sangre del alma, para que no te enteras, el combustible del corazón, bueno, pues tampoco estaría mal, el combustible del corazón, oye, pues no, pues no, está bien, pero, ¿estáis preparados todos, estáis preparadas ya para el sábado? ah, para la fiesta de la extensión, me refiero, sí, ¿qué estaría yo pensando? ¿he pasado otra cosa el sábado? este sábado, no, no caigo a nadie, hay fútbol, hay fútbol, hay fútbol, bueno, pero eso no es una sorpresa, bueno, porque ya está, pero está ya encabando, está ya encabando la liga, sí, pero como ya se sabe quién va a ganar y todo eso, pero quedan muchas cosas pendientes, por ejemplo, sí, da igual, no te importa, bueno, pues nada, sí, es verdad, es verdad, en Asturias la extensión, en Oviedo, uuuh, eso, con un festival de fútbol bastante guapo, por otra parte, de viernes a domingo, con su acuamiega, amieva, tejedor, llan de cubel, hay gente muy interesante, está bien este año el... Mira, todos de una u otra manera han estado en la manzana, ¿eh? Tenemos a los mejores, María. Y han dejado su recuerdo. Unos han estado tumbados, otros han estado sentados, de una u otra manera, dicho. No, unos aquí en el estudio, otros los hemos visto fuera, eh, 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 bueno, ¿qué, qué, 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 qué nos traes, David Serna? Publicidad, yo siempre traigo publicidad, traigo publicidad, traigo anuncios antiguos de una marca clásica dentro de las bebidas en España, como es la casera. Vale. La casera es sin duda alguna la gaseosa más famosa, rimanosa, como todo el paquetola, de España. Y siempre la casera, al igual que Coca-Cola u otras marcas refrescantes, siempre han cuidado muchísimo la dulce. Yo me acuerdo cuando era crío, cuando era chiquitín, siempre era chiquitín, cuando era más joven, pues siempre la casera cuidaba mucho la publicidad con canciones muy pegadizas y muy guapas y tal. Y hubo a finales de los años 80, a caballo entre finales de los 80 y principios de los 90, una campaña extraordinaria que aún sigue utilizándose de una manera u otra, dejó secuelas, con una frase que era el leitmotiv de toda la campaña, que era, si no hay casera, nos vamos. Exactamente. Además, no era nos vamos, era... Era el gesto, gesto que ha quedado por otra parte, que se utiliza muchas veces, ¿no? El leitmotiv de toda la campaña, de una campaña amplísima, de la policía que además se dilató mucho en el tiempo, aún de vez en cuando se utiliza, era situaciones un poco esperpénticas o raras, en las que alguien, en un momento determinado, para escapar de la situación, pedía casera, y porque si no había casera, se iba. Pues todo el mundo comprendía entonces, ¿no? Que, oye... Siempre había casera, era una campaña que dignificaba a la gaseosa, que era una bebida como de agua gaseosa y sel, ¿no? Como estaba el vino, la cerveza, y tal, pero el agua, el gaseosa y el sel, el sel ya no se toma. ¿Qué sel? Sifón. 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 Agua de sel. A veces tomaba mucho tinto con sifón. Sí. Ahora ya no hay sel en ningún lado, ni sifón en ningún lado. Y la casera, sí, se quería un poco como una bebida refrescante, de burbujas, es que es una yogurina, no sé por qué mira con ese cajeto más rápido. Sí. Bueno, pues de la campaña de la casera, de si no hay casera, nos vamos, los más famosos, sin duda alguna, no los he traído. Ah. Y no los he traído porque los traeremos en otra ocasión, mayormente, particularmente, pero hemos traído unos distintos. El más famoso era el de una corrida de toros, un torero, que estaba esperando que saliera el toro, sale el toro, es un morlaco espectacular, con cuatro cuernos por banda, viendo un poco a toda vela, entonces le dice al mozo de escuadras, ahora digo que no hay casera, pido casera, y como no la hay, se evita a toriar el toro, hay casera y tiene que toriar. Y otro famoso, que era un matrimonio que estaba en un restaurante, les pasaban la factura, la factura era de monedora, y hacía lo mismo el marido que la mujer, ahora tenemos un morzo de casera, y como no hay casera, bueno, pues allá hay casera. Este pibu que vamos a poner, yo no lo conocía, lo he encontrado hace muy poco tiempo, y yo no sé si lo vi o no lo vi, pero la verdad es que no me acordaba para él de nada, y es Adán y Eva, en el paraíso natural, en el paraíso natural, me parece terrenal. Bueno, es un paraíso natural también, tiene que ser impresionante el paraíso. Pero usted perdona que el natural es el nuestro. Vale, vale, pero este era terrenal, este era terrenal, lleno de manzanos, podía ser el nuestro también, alguna serpiente mal encarada por ahí, y tal y cual, y todos en pelota, que era una cosa. Bueno, todos no, que eran dos, dejémonos de bobadas. Pónéselo, lo vemos y así... Eso. La casera Adán y Eva. Eva, tráeme la casera. Pero Adán, ¿qué dices? Cómete la manzana. Mira que te lo tengo dicho, yo sin casera no como. Pero chico, ¿tú sabes la que vas a liar en la historia? Déjate de historias y tráeme la casera. La casera, no comas sin ella. Pues yo te reconozco que no lo conocía, no lo había visto nunca, pero bueno, era el que abría o el que abre esta noche este recuerdo de esta campaña de la casera. El segundo sí es más conocido, era más largo también y era un barco, un trasatlántico de pasajeros, que veían de repente un náufrago tirado en el medio del océano. Lo rescataban, lo llevaban al barco, je, 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 pasaba la casera náufrago. ¡Aren máquinas, hombre o dador, y salve! ¡Aren, no voles, no voles! ¡Ánimo, hombre! A ver, nos mata. Nada, nada. ¿Qué hambre ha pasado, Dios mío? Comida, comida para este hombre, rápido, rápido, comida para este hombre. ¡Hombros! Ya ha pasado todo, hijo. La casera. ¡Traiganle una casera! ¡Una casera! ¡Pero vaya usted comiendo! Yo es que sin casera, no. ¡Y la casera marchando! ¡Que no, que yo sin casera no como! ¡Hombre, coma! ¿Que no? ¡Ya está! La casera, no comas sin ella. Entonces, este era más conocido, el otro se puso más veces, tenía mucha gracia sobre todo, tenían gracia en los personajes que elegían para protagonizar los anuncios. Y el tercero, yo tampoco lo conocía, pero es francamente bueno, y es otro actor, en este caso una actriz en concreto, bueno, todos los actores que salen en el anuncio son muy divertidos, pero la protagonista se llama Jovita. Bueno, empieza por Jo, como Jovita. Jovita, que es una espeleóloga que ha pasado muchísimo tiempo bajo tierra, ¿eh? y por fin sale y la recibe en el olor de multitud, sobre todo el olor de multitud, porque después de tanto tiempo metía bajo tierra, debía de apestar. Entonces ya no era el olor, ¿no? No, no era el olor, no era... y entonces por lo mismo, la misma jugada. Este anuncio yo tampoco lo vi en su día, lo he descubierto hace poco y me parece de los mejores de todos los de casera que del tema de no comer sin ella o si no hay casera, no va, ¿no? Es de Jovita, la espeleóloga. ¡Lo ha conseguido, señoras y señores! Jovita Artiles ha conseguido batir el récord de permanencia bajo tierra en el fondo de éstasis. ¡Qué cabeza, que Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué tal esa ventura, Jovita? Pues mal, hijo, muy mal, mucha hambre pasada. ¡Enhorabuena, Jovita! Tranquila, Jovita, que está todo previsto. ¡Jovita! 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 Sí, Jovita, sírvase, señorita. ¿Y la casera? Pero, ¿cómo? ¡Tráigame la casera! ¿Cómo haces un musguito, hija? Si está muy bueno, ¿qué la viene? Es que yo sin casera no coma. Yo no como. La casera, no coma sin ella. Jodía la Jovita. Pues es la cabuna... ¿Qué hijo? La hemos hacía así como la de Honorato, apagándote un rato, así que esos piños, así. La Sardá, uno de los mejores personajes de la Sardá. Sí, es que tenía un toque Sardá. Sí, un toque así a Honorato. Sí, sí, sí. Honorato. Oye, ¿y qué me decís de la raspa? Sí, sí, que había quedado después de la... ¿Eh? En el náufrago y aquí en los huesos. Era una campaña que causó más impacto ambiental que la Brenda y Muñigo en su día. Fue una campaña que todo el mundo hablaba de si no hay casera me voy. Se utilizaba mucho en todos los sitios, sobre todo cuando ibas a pagar. Y ibas a... Oye, ¿hay casera? Pues no, pues no, pues no, Pero vamos a poner otro cuarto anuncio de casera, en este caso de casera cola. La casera no solo hace gaseosa, sino también hace refrescos de otros sabores, limón, naranja y cola. Yo hace tiempo ya que no los veo por ahí, pero deben de seguir haciendo. Y también hicieron... La casera hizo de la casera cola, en concreto, una campaña centrada en que no tenía cafeína, que es el problema que tienen otras bebidas de cola muy conocidas, como pueden ser, por ejemplo... Tiempo. Por ejemplo, ¿no? Y luego también esta otra y la de más allá, incluso, ¿no? A los tres les pasa lo mismo. A los tres les pasa lo mismo, Que tienen cafeína, que es buena la cafeína, pero caro no para dormir. ¿Verdad? Para los niños. Para los niños no es buena, porque no duermen. Y luego te dan la lata por la noche y te pasan la noche en vela. Y claro, no es plan, habiendo electricidad como hay, estás con una vela toda la noche en una chorrada. Con lo cual, la campaña de la casera... Sí. Iba a decir otra marca distinta, casi me equivoco. Es una revoltosa. Es que la es una revoltosa. La casera, sí. Bueno, pues eso, sí. Dije de tampanera tú. Bueno, total, que hizo la campaña de la casera cola, en el que hacía, claro, lo incidencian que no había cafeína. Con lo cual, los niños podían tomarla sin ningún problema porque luego dormían a pierna suelta o a pierna atada, depende de cómo tengas al niño. Pues vamos. Hubo varios anuncios en los que todos eran niños que iban contando cosas de lo que habían soñado por la noche y lo mal que... He visto un monstruo que se comía, no sé qué tal... Y era porque no podían dormir porque habían tomado esos refrescos que tienen cafeína. Pero como casera cola no tiene cafeína, los niños podían dormir. Aún así, los niños que salen en este anuncio, sobre todo, el chico de gafas, el niño y la niña son de anuncio. Son de esos anuncios que todo el mundo quisiera tener en un anuncio. Pues ahí está. Niños felices. He soñado con un bicho que era así. No tenía boca así. Madre mía. Madre mía, madre mía. Se comía hasta uno al tocar. Au, au, au. ¿Y se comía el niño? Es claro que sí. Oh, no, no, no me comas. Calla. Casera cola sin cafeína y felices sueños. A estos anuncios la gracia que tienen es el casting para elegir a los niños. Y la verdad es que dijeron a los niños la niña es que es encantadora. Ella es un tío. No me comas. No toco las gafas feo ahí. Bueno, vamos a cerrar ya la película de hoy porque el sábado además de las fiestas de la extensión y de que el gaitero Evia se casa, se casa el gaitero Evia el sábado, se casa el príncipe de Asturias y doña Elita Ortiz. Es una noticia que acabo de soltar ahora ante todos ustedes porque no lo sabían. Nos has dejado anonadadas. Totalmente, vamos, incluso hasta apijotadas los he dejado. Pero no podéis estar apijotadas. Es una ventaja que tienen las mujeres que nunca se apijotan. Entonces, es evidente, ¿no? Pero entonces yo creí que no iba a haber ningún anuncio que hiciera referencia de una manera u otra a la boda. Hasta que vete tú aquí que sí lo hay. Y lo encontraste. Sí, es que lo ponen en la tele, ¿no? ¿Qué has tú que me lo he inventado yo? Y lo trajiste. Aquí está. Y es un anuncio que protagoniza una de mis estrellas publicitarias, Jacobo Torres. Vamos a ver a Jacobo Torres en un anuncio sobre la boda. Hola, buenos días. Uy, bueno, yo es que he quedado con el mayordomo. Hola, ¿qué tal? Jacobo Torres de Viajes Iberia. Cuántos regalos, ¿eh? Bueno, por fin se nos casa, ¿no? 1.400 invitados. Esto les va a costar y luego está el viaje. Yo pienso que se han quedado un poco justitos. Yo tengo unas vacaciones. Ocho días en Mallorca en un hotel de tres estrellas, media pensión, por 250 euros. Ocho días en Tenerife en un hotel de tres estrellas, media pensión, por 290 euros. Incluso en agosto. Viajes Iberia. Todo lo que podemos hacer por tus vacaciones, lo hacemos. Es el único anuncio que he visto en el que hacen algún tipo de referencia a la boda del sábado. Sí. Y me ha hecho gracia porque además el personaje de Jacobo Torres es auténticamente genial. Sí, claro. No está en su papel de otras veces, que es mucho más divertido, pero sí tiene gracia de 1.400 invitados les han salido por un pico, ¿no? Claro, han quedado un poco cortitos, ¿no? Y les manda a ir a Mallorca a un hotel de dos estrellas. Está bien la anuncio, ¿no? Bueno, es un toque pincelada porque poníamos esta anuncia porque hoy o papá, no lo poníamos nunca. Hoy una vez casados ya no... Bueno, ya no procedía. Ya no tenía. Nuestra próxima cita ya les tenemos de viaje de bodas, ya no... ¿De viaje de bodas o de viaje de nocios? Bueno, ya malo. Es que buscaban a curro también estos, ¿o no? ¿Era viejes de bodas? No, no sé. No, era halcón. Halcón. Buscando a curro era halcón. Ah, es verdad, es verdad. Este es el que tenía, el que hacía anuncios de que se iba... Hablaba con la reina de Inglaterra y decía, es que tengo un grupo, y la tribu y tal. Uy, si cuando llegan los turistas ustedes les hacen... ¡Hombre! ¡Hablando de tribus! ¡Hablando de tribus! ¡Hablando de tribus! ¡Sí, señor! ¡El indio jefe! ¿Qué tal, bien? ¡Bien! ¡Hablando de serna! ¡Encantado! ¡Cállate! Todo se superará ahí el año que viene. Estoy convencido de que René se subirá a la tercera división otra vez de nuevo. David Cerna también, ¿cómo es? Mencionando la soga en casa Lorcao. Está bien decirlo, está bien decirlo porque no pasa nada. Hay que saber ganar y perder. De la liga de Jóvenes sobre España. Muy bien perder y ganar. Queremos experimentar algún día lo que se siente y a ver si existe domingo ya. Oye. Bueno, podría hablar de fútbol muchísimo. Casi que no. Muchísimo, porque yo, vamos a ver... De otras cosas, porque mira cómo andamos. Dos personas saben de fútbol a más. Yo y otro pequeño bajín de gafas que no lo está por aquí. No lo trajiste. Nada más. Lo demás... No lo trajiste. Lo trajeran el bolso. ¿Qué hago yo un miércoles aquí? Música. Efectivamente, música. Te lo digo porque nos tienes acostumbrados. Sí, lo normal. Como siempre. ¿Qué os parece Tino Casal? ¡Qué buen chaval! ¡Qué buen chaval! Tino Casal. El nuestro, el nuestro. Que tú te lo venís. Tino Casal, Eloís, Suspecho, Goma 2. Ahí está. ¡Champú de huevo! ¡Champú de huevo también! Y yo nunca he vivido otro de champú de huevo. ¿Ya? Pues no sé lo que te pierdes. Nunca es tarde si la dicha es... espumosa. Espumosa. Esperemos que estemos hablando los dos de lo mismo. De champú. A lo que voy. José Antonio Quiroz. José Antonio Quiroz. ¿Quién me mandará? No sé si lo conocéis. Te pasa... Que osada. No te llamo. Sí, sí. Es enojada. A lo que vamos. A lo que vamos. Está ponido con la mano. Ahí sí. Que ya... No, está. Te calles. Director de cine asturiano. Director, José Antonio Quiroz. Lo conocemos. Un fenómeno. Que ahora mismo le podía pedir cuentas al rey por lo de la boda, pero más vale que no se las pida ahora porque como se las dé la de mi madre. O sea, que lo mejor, José Antonio Quiroz pues hizo un documental sobre este mito, esta estrella asturiana y española e internacional y de todos los sitios que es Tino Casal. David Sermay escribió lo que pensaba al respecto. Sí. Así que no vamos a pedirle que lo repita. Sí, sí. Lo leí. Y... Yo me enfado de todo. Ya te digo. Me cabe menos duda. Me cabe menos duda. Tienes mi capacidad periodística. Vamos, Joaquín Pajarón, por Dios, por Dios, por Dios. Después de acabar la carrera de periodismo con las notas que acabas y es tan buen periodista como portero. Efectivamente. Tengo muchas ofertas. A lo que vamos. Pues hice un documental y yo, claro, tengo que estar con él porque Tino Casal, aunque no esté con nosotros hoy en día, sigue estando su música y quería aprovechar para meterlo en la gran manzana y para hacer ese homenaje desde aquí también a Tino Casal. Y estoy hablando primero con el director y luego, pues, unas pequeñas imágenes de los que presentó la campanita. Muy bien. Lo vemos. Yo creo que mejor guinda que esta para despedir nuestro programa de hoy no puede haberla. con lo cual, señores manzaneros, Jodín Pajarón, música, acción y despedida. Yo creo que hubo muchas razones, pero la primera era un personaje tan fascinante viniendo de donde venía, sus raíces y la imagen que daba. Entonces había una combinación entre glamour y provincianismo que me atrajo desde el primer momento. Bueno, hay un poco de todo. Hay una mezcla de formatos, es muy complejo, a mí me gusta mucho trabajar con complicaciones como al mismo personaje y son, sobre todo, el hilo conductor son 35 personajes que mantienen un equilibrio, muchas miradas alrededor de una, que era Tino Casal. Un pretexto para contar tres décadas, los finales de los 60, los 70 y los 80. Unas décadas en las que ahora se reflejan cosas del pasado y donde se muestra una España rancia, gris y, bueno, a punto, diríamos, de tener un color, que buscaba algo. Y Tino Casal era un conductor no solo a través de la música, sino a través de la escultura, la pintura y las formas de vivir. Sí, lo que pasa es que ese tiempo se le quedó pequeño y, bueno, y luego ya a partir de ahí pues ya quedó anquilosado. Fue un personaje que estaba hastiado de todo lo que había a su alrededor, se le quedaba pequeño y, bueno, entonces a partir de ahí pues él siguió su línea que en esos momentos ya pues no, mucha gente no quiso, no le reconoció, fue como un maldito, ¿no? Pero, desde luego, que si él hubiera nacido en otra época o en otro país hubiera sido impresionante. Hay momentos de éxito y momentos de declive, pero ahí está bien planteo eso que dices. yo creo que nos quedamos con las ganas de saber qué hubiera ocurrido y probablemente hubiera sido mucho más importante de lo que creemos. ¿Política, verdad? Sí, 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 por supuesto. Era un innovador y aunque él seguía una estela que en esos momentos quedaba ya anquilosada y probablemente se hubiera readaptado a otras cosas, ¿no? con la libertad y la dignidad que había a su alrededor, ¿no? Que no hacía concesiones a nada ni a nadie. Entonces, por encima de todo estaba eso. Eso fue una lección en esta historia. Quería comerse el mundo en cierta manera, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, quería comérselo y al final, pues el mundo se le quedó pequeño y el mundo terminó comiéndoselo a él, ¿no? ¡Ey! 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 No venía a aportar nada políticamente a esta sociedad. Quizá lo que venía es darle el color a esta sociedad. En un basurero nos encontramos unos huesos y unas cabezas de muñecas rotas y con eso hizo unas esculturas maravillosas. Es que te chocaba porque de repente glamour y luego oías el... que tenía el acento totalmente asturiano, ¿no? Entonces, era una cosa rarísima, ¿no? O sea, era como mezclar la lentejuela con la sidra. Porque hay gente que es que no se debería amar nunca como Tino o como Franco. La manera de pintar de Tino era totalmente febril. Era como su vida. Era algo... Era un delirio continuo y una creación continua. ¿Y lo que tal te fueron las cosas por el Festival de Mallorca? ¿Cómo me fueron? Sí. Pues... más bien mal. ando bonita que no te han puesto la tabina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! might be mistaken ¡Gracias! ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra gran manzana, la última de esta semana, en este jueves, con una semanita de calorcito que ya nos ha llegado y que cada uno va llevando o sobrellevando como mejor pueda. Porque debemos aclimatarnos, todavía nos ha cogido así como un poco asustados, ¿no? Bueno, pues no ha estado del todo mal porque así el destino de esta noche que todos podemos imaginar precisamente envuelto en ese bau del calor, nos coge ya un tanto preparados. Porque, a ver amigos de la gran manzana, María del Cueto, esta noche ¿dónde vamos? A Brasil, a Brasil. Que no sé si se irá a tanta samba como parece o habrá... porque como siempre llevamos sorpresas con los viajes, que a lo mejor tenemos un estereotipo, una imagen y luego nos cambian los papeles, pero bueno, lo analizaremos, lo veremos con nuestro invitado. Claro que sí, porque además lo conoce muy bien porque ha vivido allí durante un buen número de años. Sí, sí, sin problema. A un casturiano, las prioridades estas que no se alteren. Más cuestiones para esta noche. Bueno, pues como estamos en un tiempo en el que muchos están soñando ya con las vacaciones, el trabajo va a ser nuestro tema de conversación. Ya ven ustedes. Pues sí. Y en su peor lado, ¿verdad? Exacto, uno de los aspectos más negativos del trabajo. Hablamos de lo que se conoce como moving, moving, bueno, no sé exactamente, moving, yo voy a decir moving, que es uno de los nuevos riesgos laborales, junto con el estrés, el síndrome de estar quemado y que hace que a veces nos pongamos de muy mal humor y no solo eso, sino que repercutan problemas psicológicos, físicos y de todo un poco. Vamos a abordar el tema. Bien, bueno, pues todo lo que sea conocer bien las situaciones difíciles para poder intervenir y sobre todo para poder prevenirlas, esto es conveniente. La sonrisa, por favor, si alguno de ustedes se la ha olvidado antes de sentarse ante el televisor, tienen que recuperarla de inmediato, porque hoy hay cosines de Asturias. Y va a ser inevitable, la van a necesitar. No podía ser de otro modo. Hombre, es que no te salga la sonrisa con esos dos, yo creo que eres un poco de piedra, porque inevitablemente te sale. Y luego también viene Juan Vigil con el cine, que ya le voy a reñir yo, porque estoy viendo yo aquí unas películas, todo sangre, todo matanzas. ¿Cuándo me traerá algo así bucólico, dulce, español, yo qué sé? Algunas de amor y lujo, ¿no? No sé, o algo pastelero tampoco, pero hija, algo así más moderadito. De paquerese. Paquerese, por ejemplo. Desde luego, miren, buenos sentimientos, buenas vibraciones que se dicen, esas sí que nos las trae cada semana José García Medina, aquí a nuestra Gran Manzana. Así que, amigos, que empiecen a sonar los ritmos brasileños, porque nos vamos de viaje. Grupo Fresno les ofrece esta sección. Amigos, hoy en la Gran Manzana, ¿cómo decirlo? Un astur brasileño, bueno, quizá, nos acompaña José María Brea. José María, buenas noches, bienvenido. Acomódese, por favor. Bueno, el nacimiento en Belmonte de Miranda le hace asturiano de los de verdad, de los de raíz. Pero, ¿cuántos años ha estado José María Brea viviendo en Brasil? 33 años. A ver, díganoslo otra vez. 33. La primera le salió más, ¿eh? Suena a consulta médica. Le había pedido esto porque, bueno, ese acento brasileño se ha quedado impregnado y ha viajado de vuelta a casa, ¿no? Sí, yo emigré con dos años, mis padres emigraron así mentalmente y prácticamente, claro, mi vida, fui criada en Brasil durante 33 años. Y luego mi destino hizo que mi corazón se volviera por una asturiana y aquí estoy otra vez. De nuevo en casa. Hombre, cuando las razones son el amor, éstas siempre son buenas para la vuelta a casa. Brasil, bueno, pues uno enseguida se imagina las playas, los bikinis. Unos cuerpos esculturales. Ahí está. Frutas en la cabeza. Esa es la imagen. Aquí también lo hay, lo que pasa es que no se atreveiza. Como ha recatado. No lo presumimos tanto, ¿no? Sí, el clima también acaba influenciando mucho. Es un país de norte a sur prácticamente hasta lo que es la zona de San Paulo. La temperatura está entre los 20 y 30 grados constantemente y eso hace con que efectivamente no solamente el ánimo de ir a las playas, como también el bailar y el moverse, eso es. El clima ayuda mucho. El calorcito imprime carácter, ¿eh? Sí, 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 el calor imprime. Claro, porque además te llevas menos ropa, no sé qué, y entonces estás como más... Al exterior. Está bien. José María, al margen de esa imagen quizá un poco estereotipada que tenemos los de afuera, ¿cómo es Brasil de verdad? El Brasil de todos los días, el de alguien que está llevando a cabo su vida diaria allí. Bueno, yo, en primer lugar, me gustaría agradecer mucho la invitación de poder participar en este programa y tener el orgullo, la honra de hablar un poco de este país que yo, la verdad, lo tengo en el corazón, ¿no? España tengo en la cabeza, pero Brasil está en el corazón. Entonces poder hablar un poco porque también profesionalmente yo estoy muy metido en eso. Después de ir regresando, después de ir regresando, hace ya 15 años, yo constantemente voy a Brasil. Y ahora yo creo que visito más Brasil que antes porque voy a todos los estados. Brasil es una dimensión, es el tercero mayor país en tierras continuas del mundo después de Estados Unidos. Y tiene 22 provincias y un distrito federal que es la capital, con lo que hace que el tamaño de Brasil, podríamos decir que cogen ahí 20 Españas aproximadamente, es muy grande, tiene varias zonas. Eso hace con que cambie también, son varios Brasiles dentro de un Brasil. Son pueblos que tienen su propio estilo, su característica, eso cambia bastante. El nordeste de Brasil, el noreste que llamaríamos, es una zona que hoy el turismo está muy, muy, se influenció mucho el turismo por la zona de playas y es una zona totalmente caribeña. Ya el sur, lo que es el centro oeste, es la selva, lo que es el centro y el norte de Brasil, es la selva lo que caracteriza y el sur, que es la parte rica, los estados ricos de Brasil. Podríamos decir que hay estados hoy que están con las mismas condiciones que se vive allí como se vive en Europa, que es la zona de San Paulo para abajo. Hay estados que tienen el producto interno bruto altísimo y se compara, por ejemplo, el PIB de San Paulo se compara al de Genebra. Son países muy ricos, pero infelizmente que tienen esa característica de una inmigración muy fuerte interna que viene de las zonas pobres, o sea, son estados ricos del sur y la zona norte es pobre. Entonces, esa migración hace con que se inflen esos estados. Y San Paulo hoy tiene 20 millones de habitantes debido a esa migración tan fuerte. Caramba. Que pasa también como en México. Entonces, Brasil tiene esa característica de que tiene varios pueblos dentro de un país solo. No se puede resumir, no se puede reducir entonces a una sola definición, porque cada zona tiene su propia personalidad. Su propia personalidad. Y luego hay estados donde son más cosmopolistas, como San Paulo, que es un estado que la migración no fue zona interna como exterior. También tú, para que tengas una edad, en San Paulo viven más de un millón de japoneses. Es la segunda mayor colonia de Japón después de Japón. Y esa colonia fue, fueron cuando emigramos nosotros los europeos hace 50 años y se fue creciendo, creciendo. Entonces, los hijos, los nietos mantienen una raza que permanece en la amarilla. Así como la zona de Salvador de Bahía fue una emigración muy fuerte de los africanos. Ahí hubo la caña de azúcar, hizo con que muchos esclavos entrasen ahí. Entonces, el 80% de la población de Salvador de Bahía es de raza negra. Entonces, eso es lo que, tú de repente estás en una zona como el sur, que hay italianos, alemanes, muy fuertes. En San Paulo, que hay asiáticos. Y en el nordeste, que hay negros totalmente. Entonces, es muy diferenciado esa zona. ¿Y usted dónde vivía? En San Paulo. San Paulo es muy cosmopolita. Están todas las... Para que tengas una idea, lo que era... Ahí hay lituanos que emigraron antes de la Unión Soviética. O sea, esos países todavía siguen ahí en las raíces de esa gente. Pasó toda una época comunista, ahora ha vuelto con la caída del muro. Y esas personas que emigraron antes todavía se sienten. Los de Lituania, Lituania. Los de Estonia, Estonia. Y eso es muy fuerte. Vamos a hacer un pequeño recorrido hoy en nuestra gran manzana. Nos va a dar... Bueno, pues solo para poner la miel en los labios, que se dice en estos casos. Pero seguro que será una miel sabrosa y muy dulce. Comenzamos el recorrido, por ejemplo, por Río de Janeiro. Muy bien. Río de Janeiro, sí que es de... Vamos, a ver quién es el guapo que no le suena. Río de Janeiro en Brasil. Otros rincones igual nos pueden resultar más curiosos. Pero esta fotografía, por ejemplo, José María, es la fotografía típica, ¿no? Prototípica. Este es el corcovado. Es el Cristo. Es uno de los mayores... Es el Cristo mayor que hay en el mundo. En dimensiones. Y bueno, como ves ahí, hay un chiste que dicen en Brasil. Que el día que los cariocas... Los cariocas son los que nacieron en Río de Janeiro. El día que los cariocas trabajen, el Cristo va a aplaudir. ¿Qué pasa? ¿Que son vagos o qué? Ellos dicen que los paulistas trabajamos para que los cariocas se diviertan. No, no son vagos. Es una barbaridad que existe como... Una broma interna. Le voy a decir una cosa. Yo, puestos a elegirme, quedo ser carioca entonces. Por si acaso. Ese es mi deseo, ir a Río de Janeiro. Ahí tenemos al Cristo en una imagen más cercana. Que sin duda ha de ser impresionante. Y me imagino que se verá desde cualquier rincón de la ciudad. Poco menos, ¿no? El Cristo abrange todo lo que es Río de Janeiro. Dicen que eso fue una belleza que Dios le dio a la orografía de Río de Janeiro. Es algo maravilloso. Por eso se llama la ciudad maravillosa. Porque tú, nada... Cuando llegas por el avión y ves lo que es el diseño de la ciudad, es algo espectacular. Luego también tienes la suerte que está en una zona donde el clima es muy favorable siempre. Es una ciudad que siempre tiene mucho sol. Muchas playas muy bonitas como Copacabana, Ipanema. Esa zona de Barra de Otejuca. La ciudad fue creciendo. Bueno, no podemos olvidar que el estado de Río de Janeiro tiene 8 millones de habitantes. Es muy grande. Lo que es la zona turística puede concentrar un millón, un millón y medio. Pero donde está toda la mayoría de la población está en los suburbios hacia adentro, hacia el interior. Y esa zona es bella. Y como no hay nada que hacer más ahí, sigue siempre igual. Siempre va a ser guapa. Río de Janeiro como primero de nuestros puntos de referencia. Vamos a irnos hasta las Cataratas de Iguazú, que hemos visitado ya en una ocasión en estos viajes. ¿Te acuerdas, María? Pero, bueno, de una forma muy somera. Era un viaje en el que andábamos cruzando Argentina, Brasil, estábamos en esta zona. Las Cataratas de Iguazú, que últimamente... Bueno, pues yo no sé si ha sido una casualidad. Pues estoy oyendo hablar de ellas a personas muy diferentes. Y además como expresando su deseo de conocerlas in situ. Están empezando a coger mucho auge, ¿no? Sí, bueno, esa es una de las zonas donde turísticamente y mundialmente es la más visitada. Porque es una de las siete maravillas del mundo. Efectivamente, cuando tú llegas a Iguazú y ves lo que es la fuerza, esa potencia del caudal que llega ahí, te quedas abismado. Antes hacían un vuelo con helicóptero que llegabas a la boca de la garganta del diablo. Que dicen, eso era fascinante, esa multitud de alcoíris. Tenías ahí como una especie de fotografía de un pirotécnico, ¿ves? Sí, el arcoíris. Eso es muy poco delante de lo que se podría ver. Eso es efectivamente lo que llama Fos de Iguazú, es lo que son las cataratas, ¿no? La ciudad como está en una frontera, son las tres fronteras que llaman entre lo que es Brasil, Paraguay y Argentina. Entonces hay una otra zona que también pertenece a Iguazú, pero ya está en el lado argentino. Entonces cuando tú vas a conocer, conoces los dos lados, el lado brasileño y el lado argentino. También tienen ahí muy cerca lo que es la mayor usina hidrelétrica del mundo, la de Itaipú, que fue construida entre argentinos y brasileños. Pero eso es fantástico conocer esto y lo que es también conocer la gastronomía de la región. Ahí están los ríos, tienen una fauna tremenda. Hay más de mil especies de peces en los ríos. Ahí está el mayor pez del mundo, que es el pirarucú, que llaman, donde es delicioso. Es un pez enorme que los indios los pescan con lanzas, ¿no? Y cuando un pez de esos ya da para sostener la tribu durante una semana. Es muy bonito. Vamos, hombre, como viajamos con la imaginación, nos podemos permitir cualquier tipo de lujos, bien refrescaditos aquí por el agua de Iguazú y, sin embargo, saltamos directamente al Amazonas. Con esa frondosidad y con ese calor sospecho, ¿no? Bueno, el clima efectivamente, tú ves tanto verde, no da la impresión que eso es fresco, pero efectivamente es mucha humedad, una humedad tremenda, ¿no? Que incluso, para que tengas una idea, en Manaus tiene una tradición de que llueve todas las tardes. Manaus, debido a la concentración de la evaporación. Y ellos, por ejemplo, cuando marcan un encuentro, dicen, oye, te veo antes o después de la lluvia. Ajá, está bien. Eso es tradicional. Y entonces es eso, lo que llama la atención, ríos como el Amazonas, que tiene extensiones de hasta 80 kilómetros de ancho, que es una barbaridad, es una barbaridad. Y ahora, lo que es, claro, fue muy visitado, los franceses y los italianos que siempre les gustaron todo lo que es selva, ¿no? Y que totalmente selva, fueron los primeros turistas a llegar como turistas. Y luego, entonces, eso fue llamando mucho la atención, porque es una zona donde tú estás en el corazón de la selva amazónica, y ahí tú tienes contacto con las tribus indígenas, con el cocodrilo que estás ahí, vas a pescar los peces, ves las pirañas, esa sensación de estar donde es el Brasil autóctono. Eso es muy bonito. Y entonces, ¿qué se hicieron hoteles? Ahora se crearon lodges, que llaman, que están dentro del río, en el propio río, en esas casas de pobre, pero son hoteles de extremo lujo, extremo lujo. Y lo más característico de ahí es que en el río, por ejemplo, en el río Solimões, que ahí es una zona que hay en Lodgie, tú no encuentras un mosquito, porque las propias algas del río ahuyentan los mosquitos. No necesitas llevar ni protector siquiera, porque tú sabes de aquí pensando, bueno, pues se pica un mosquito. Sí, sí. Es decir, cosas muy interesantes. No necesitas, no necesitas vacunas para ir al Amazonas, no hay ningún caso de... Hay zonas ahí que son más peligrosas de malarias, pero son más para las zonas donde está el oro, los garimpeiros, todo. Esa zona lo que es Manaus, y hasta 60 kilómetros alrededor, es totalmente... Ya tiene una infraestructura muy bien montada. Yo no diría solo... Claro que es turística, pero es un turismo distinto, un turismo exótico. Pues muy... Mantiene el sabor todavía. Mantiene el sabor, exactamente. Tú llegas ahí y tú vas a ver lo que es autóctono. Las tribus indígenas son tribus auténticas. Claro que ahora ya encuentras algo de comercio y tal, pero todavía sientes que estás en algo que no es fantasía, simplemente algo que se camufla, diseñado para... En esta fotografía que nos traslada al Mato Grosso, ¿qué deberíamos destacar en esta zona? Bueno, Mato Grosso es otra zona también, que es la famosa zona del Pantanal, que ya donde están los manglares muy fuertes ahí. Esa zona es una zona que actualmente también se está desviando el turismo para ahí, debido también a esa... Ahí es muy fuerte lo que es la pesca, la caza y lo que es la zona del pantano, los pantanos. Llaman Pantanal, pero son los manglares que están en esa zona. Entonces, es una zona donde tú te sientes totalmente en un sitio desierto, totalmente una selva desierta, donde puedes disfrutar de la pesca, de la caza, del descanso. Ahí hay muchos, ahora están haciendo muchos tipos bungalows o cabañitas, cabañas de madera. Integradas en el paisaje, ¿no? Olvidas del coche, coges una bicicleta y... Lo que son las ciudades rurales que están al lado de esa zona, es una zona donde también hay mucha plantación y mucha ganadería. Entonces, de ahí se sacan prácticamente el 50% de los granos, la soja, el café... Esa zona es una zona muy potencial, pero menos poblada. ¿Qué frutas hay que no conozcamos aquí? Bueno, hay un millón de frutas ahí. Principalmente lo que es la zona de Amazonas, todavía están descubriendo frutas. Yo hace 15 años que estoy aquí, cada vez que vuelvo me hablan de una fruta distinta. Por ejemplo, la acerola es una fruta que se está cultivando muchísimo porque es riquísima en vitamina C. Entonces, tú haces una mezcla de acerola con azaí, con jugo de naranja, y eso lo pones en un batido y es como si hubieras comido ya. O sea, no necesitas comer. Se alimenta mucho, es mucha vitamina muy fuerte. Además, ellos ahí tienen como el problema del machismo, de la potencia sexual. Entonces, toman mucho de todas esas frutas fuertísimas que dicen que revigore y que le dan mucha vitalidad. Hemos estado en la selva y a esto también se le puede llamar selva, pero de otro tipo. Claro, selva de piedra. Como la novela que llega, la fotonovela, selva de piedra. Esta es su segunda casa, por decirlo de alguna forma. San Pablo yo la he visto crecer porque cuando llegué a San Pablo en el año 55, San Pablo podía tener 3 millones de habitantes y hoy tiene 20 millones. Había un eslogan en San Pablo que creo que fue lo negativo. Fue negativo porque era, San Pablo no puede parar, San Pablo no puede parar. Ese era el eslogan. Entonces, era la ciudad donde se trabaja, trabaja, trabaja. Y fue creciendo, creciendo con esa migración. Eso fue negativo porque San Pablo creció desordenadamente en un valle donde jamás, hoy un ingeniero, un arquitecto, jamás en esa ciudad podría tener una ciudad con tanta pobreza. Entonces, claro, ahí tenemos las catástrofes, las lluvias, cuando hay lluvias, hay problemas de flujo, los ríos se inundan, no está muy bien proyectada. Fue hecho también así de una forma muy desvairada con las ganas de la especulación. Y eso hizo que San Pablo creciera brutal. No obstante, San Pablo tiene un lado que nosotros decimos ahí que San Pablo tiene feitizo, o sea, que tiene hechizo. Por ejemplo, la noche en San Pablo es algo espectacular. Salir por la noche en San Pablo es que encuentras de todo. En el tema de discotecas, de pubs, de restaurantes, todos los restaurantes del mundo que puedes creer. O sea, la verdad es que es un lujo estar teniendo dinero, disfrutar de lo que es San Pablo. Claro, claro. Cualquier cosa menos aburrirse, eso está claro. El turismo está llegando a muchos rincones, por lo que nos está contando José María Brea, pero Natal, la ciudad del sol, que ustedes llaman, esta zona, parece que ahora está siendo la joya de la corona turística del Brasil. Sí, sí, está siendo. Y todavía es tiempo de ver Natal, porque yo estuve ya varias veces, llevando grupos turísticos, llevando personalmente con la familia. ¿Qué es esto que estamos viendo ahora mismo? Lo que estamos viendo ahora es la zona de Natal. Es una ciudad que, a pesar que está en el noreste, fue una de las ciudades que creció con una estructura muy buena, no solo para el turismo, es que también tiene, por ejemplo, es el mayor productor de aguas marinas del Brasil, o sea, la piedra preciosa. Es productor de petróleo, muy fuerte en petróleo. Entonces, lo que es, la provincia se llama Río Grande del Norte. Pero tiene esa ventaja que tiene una zona de playa, como aproximadamente, yo creo que sobre 100 kilómetros, o más, o 300 kilómetros de playa, que son espectaculares. Ellas se juntan con los que llaman ahí las falacias, que son la zona arenosa que se fue mezclando con la tierra y los minerales que había tenido, y eso hace con que las arenas sean totalmente coloridas. Entonces, las arenas son de colores, la propia arena, y ahí es donde hacen esas botellitas con las arenas de colores que pueden poner tu nombre, dibujar una casa, y ellos son artistas, los artesanos que hacen eso, muchas veces son hasta analfabetos, tú tienes que escribir el nombre para que ellos sepan lo que tienen que escribir, reproducir, pero son verdaderos artistas. Esa zona es linda. Y también las playas. Ahora, lo bueno es que todavía no llegó ahí la fuerza turística, como Cancún, por ejemplo, cuando tú llegas en Cancún y no te queda ni siquiera un palmo para poder caminar, que está un hotel atrás del otro. Ahí no, tú tienes un área libre muy grande y estás dentro de la ciudad, con lo que hace, con que tú por las noches, lo que diferencia de los resorts famosos que están por ahí, donde hay 10.000 camas, pero tú tienes que estar ahí dentro siempre, es un club, ¿no? Eso llamamos turismo de cocodrilo, porque tú haces mar, piscina y habitación, piscina y mar, ¿no? Lo que tiene Natal de Bueno es que esa característica que hay por las noches, puedes salir, disfrutar de las discotecas, de los restaurantes, una calidad de vida muy buena y una seguridad fantástica. O sea, ahí no hay ningún problema de inseguridad. Es una ciudad pequeña, donde el pueblo todavía está empezando ahora a recibir los turistas, entonces no se aprovechan. No están resabiados, como decimos aquí. Eso, no se aprovechan de la gente como en otros sitios. Y te sientes como si estuvieras en casa, es muy bien recibido. Entonces, claro, los españoles que van ahora, que ahora han metido vuelos directos, que son 7 horas de vuelo, es la zona de la punta de Brasil, más próxima al continente africano, son 4 horas de vuelo, cruzar de un continente a otro, y a España son 7 horas, 8 horas de vuelo. Entonces, ahora está, la gente vuelve muy contenta, muy animada, aprenden a bailar ahí el forró, que es como la salsa cubana, que es el forró brasileño. Muy fácil de bailar y un ambiente que te mueve muchísimo. Amigos, si ustedes lo van a probar y aprenden esto, pues ya nos contarán, porque este tipo de cosas hay que compartirlas con los amigos. José María Abrea, hay una idea que yo creo nos ha quedado muy clara esta noche y es que Brasil, Brasil para conocerlo de verdad, necesita mucho más que una visita, que una cita, con lo cual, quienes puedan y lo deseen, que la incluyan entre sus planes inmediatos. Ha sido un gusto poder... Y que no pierda el acento, que quede muy bonito. Yo lo intento, pero no consigo. No, no lo intentes. El deseo este, porque nosotros hablamos por la nariz, es un sonido nasal y muchas veces digo, hablas como Roberto Carlos, ese es lo más lindo. Es imposible. José María, ha sido un placer tenerle con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. De viaje, cada semana, conociéndolo todo. Vivir en Oviedo es disfrutar de jardines. Vivir en Oviedo es disfrutar del deporte. La tranquilidad de vivir en naturaleza y en Oviedo. En la zona del Cristo, residencia en las cadenas. Grupo Fresno, calidad en construcción. Grupo Fresno les ha ofrecido esta sección. Grupo 운동 Grupo FC ABo Grupo 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 Sí, tú tranquilo, Juanca, Juanca, que no te pongas nervioso, que te conozco, tú tranquilo, no te preocupes, bueno, oye, vale, 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 pero espera, déjame, déjame, que tengo aquí gente, vale, ya te llamaré, no te preocupes, sí, 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 tranqui, tranqui, ala, 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 arrascala, coño, está la boda ahí a la vuelta de la esquina y está todo el mundo atacado de los nervios, por Dios, por fin, que se nos casa el guaje, por fin. Madre, el amor hermoso, que parecía que no lo íbamos a poder colocar, ay, por Dios, menos mal, menos mal, que anda, que el Juanca y la Sofía están más contentos, que ya lo echan fuera de casa el guaje, hombre, anda, anda, anda para allá, que será por años, hombre, muy lejos no es que se vaya, porque tiene, tiene el apartamentito, tiene, lo tiene ahí a unos metros, pero bueno, que se vaya fuera de casa, que ya va siendo hora, que ya va siendo hora, ay, al final picó una tonta, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, vamos a ver, ante todo, ante todo, quiero mandarle un mensaje a todas las delegaciones que vienen a la boda, o sea, todos los estamentos, todos los embajadores, todos los presidentes, todos los reyes, hay que seguir el protocolo, por Dios, por Dios, vamos a seguir el protocolo, porque si no armamos una, armamos una, es que, vamos a ver, primero, los regalos, claro, tú te planteas que a ver a estos chavales que les regalas, porque lo tienen todo, vamos, o casi todo, todo, entonces, el problema ahí es, entonces, aquí todo el mundo agudizando el ingenio, pim, pam, esto, lo otro, pues no, pues no, la solución más recurrida, te vas al corte inglés, compras un cheque regalo de 10.000 pesetas, y ala, y que se lo gasten después y no quien lo necesite, te despreocupas. Bien, seguimos con el protocolo, por supuesto, al infeliz, al infeliz que se le ocurra esperar a la puerta de la catedral, a tirar arroz, corre el riesgo de que se lo lleven los geos, por Dios, por Dios, que no estamos en tiempos de tirar nada, y dejaos de mariconadas de arroz, que eso es muy vasto, muy vulgar, que no, que no, vamos a aplaudir, vamos a decir, viva esto, viva lo otro, y riao, bastó, que no, ye, la boda de la sole, ye, una boda, Dios mío. Y tercero, cuando bebamos, hay que mantener las formas, porque es que, es que, es que lo estoy viendo venir, lo estoy viendo venir, el típico graciosillo que en el banquete va a decir, ¡eh, tranquilos, que esta ronda la pago yo! Vamos a ver, chaval, vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde crees que estás tú? ¿Dónde crees que estás tú? ¿Cómo que la pagas tú? Vamos a ver, pero tú, tú, ¿te piensas que un camarero se va a acordar de 2.000, de 2.000 pedidas de, 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 de drinky, drinky? No, hombre, no, paso a paso, deja que, a su ritmo, a su ritmo. Por Dios, es que me estoy empezando a estresar yo ya, Juanca, es que te lo reconozco, ¿eh? Debes estar hasta, hasta los nervios, vamos. Y bueno, para los que no se hayan enterado de que tenemos boda, solo decirles una de dos, o que limpien las gafas, o que se cambien la pila del sonotone, porque vaya a turre con la tele, es que programa para aquí, programa para allá, y la boda real, y no sé... Sí, 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 perdón. Bueno, menos de la Asturias, que tiene un programa cojonudo y, y, y muy bonito, y hecho con mucho amor. Bien, ¿no? Vale, vale. Eh, bueno, eh, sí, tengo una inspiración. Dicen que para que un matrimonio sea perfecto, tiene que estar compuesto de una mujer ciega y un marido sordo. Debe ser que como no tiene armario, pues no tiene donde guardar la cazadora esta, que me da un calor cada vez que le veo así. Debe ser que le falte un tornillo. Bueno, de eso ya, ya lo íbamos a expresar. Sí, a ver si va liberándose de las, de las ropas, hija, porque con el calor que hace, él sigue tan abrigado como siempre. No tiene donde guardar y, oye... Tiene un cubo muy mono para guardarlo todo, pero tiene lleno de porquería, podría hacer limpieza, por lo menos. No le cabe ya. Ay, señor, bueno. Oye, y decía, ¿cómo fue lo de una mujer ciega y un... no, sí, ciega y un marido sordo, ¿no? Y para que el trabajo sea perfecto, un jefe invisible, pues igual era una buena fórmula, ¿eh? Hombre, no me refiero al nuestro, por favor, por favor, por favor. Bueno, eso lo aclaré yo bien cuando estaba haciendo yo el reportaje. No hablo de mí, ¿eh? No hablo de mí. Pues un jefe invisible igual era una buena idea. Lo que pasa es que no sé si al final se desmandaría todo mucho o cada uno sería responsable de sus actos, no lo sé. Bueno, en este caso... Pero esto del móvil de lo que tú nos hablas hoy... Móvil. ...no depende tanto del jefe como de los compañeros. Es que además no es un problema que abunda más de lo que pensamos y que no solamente es del jefe hacia un subordinado, sino que también puede existir móvil entre los propios compañeros. O sea, que es que la imagen que tenemos es del jefe al subordinado, pero no solamente es así. Dos millones de personas sufren acoso psicológico en el trabajo y un 54%, adivina, mujeres. Entonces, nos llevamos ahí un poco la palma. ¿Cuál es el problema del móvil? Que es muy difícil demostrarlo. ¿Cómo demuestro yo, por ejemplo, que fulanito de tal me está haciendo la puñeta, que me agobia, que me pide más de lo que yo puedo hacer y él lo sabe? Que cuando me lo dice, me lo dice en secreto. Que es un... ¿Cómo lo demuestro? Pues claro, ¿qué pasa? Que hay testigos mutos que a lo mejor mis compañeros no hablan porque no les interese y porque su puesto de trabajo también peligra. Que el otro es muy cuco y sabe dónde hacerlo. Entonces, es un problema que aunque se puede hacer algo desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista legal incluso, es muy difícil demostrarlo. ¿Cómo solucionar esto? Pues como me decía una señora, hablando, 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 a lo mejor llega un momento que esto se considera, se trata y realmente se paga o la multa que sea o el castigo que tenga que tener el acosador. Bueno, he estado en el gabinete psicológico Santa Clara para preguntarle a Ana Belén cuestiones como cuál es el perfil de esa persona que acosa, cuál es el perfil de la víctima, qué víctima, porque ellos lo tienen muy junado, saben a quién atacar, por qué actúa así, si es que él tiene un trastorno o qué es lo que le pasa, si tiene tratamiento, si tiene solución. Así que quien lo sufra puede estar informado y quien no, pues ahí lo tiene. La persona, pues en su entorno laboral, bien por el jefe o bien por alguno de sus compañeros de trabajo, empieza a ser acosada, empiezan a ningunearla y acoso psicológico y no solo psicológico, sino que también en el plano moral y en el plano laboral. Entonces, lógicamente, esta persona va a caer en una depresión o va a empezar a sufrir ansiedad y padecer hasta trastornos psicosomáticos. Son personas dominantes, autoritarias, envidiosas, celosas... Algo importante a destacar es que también tienen baja autoestima. Entonces, pues digamos que estos ataques, esta necesidad de acosar a otra persona, es porque así consiguen mantener alta su autoestima, destruyendo la autoestima de estas otras personas. Lo que sí se pueden encontrar en estos acosadores son personalidades patológicas, por ejemplo, del tipo paranoide, psicopática o narcisista. En donde, por ejemplo, el narcisista tiene su ego muy inflado y se sobrevalora mucho a sí mismos, por lo tanto, consideran que su autoimagen está siendo tocada continuamente por el resto de las personas. O también, por ejemplo, el antisocial o paranoide, pues son personas desconfiadas, que no se fían de la gente y que son muy suspicaces en ese sentido. Impidiendo que esa persona tenga contacto social con el resto de trabajadores, entonces, por ejemplo, los aísla del resto de compañeros. También lo pueden hacer, pues mandándoles actividades o trabajos que son peligrosos para su salud física o que excedan a la capacidad de esa persona para realizarlos. Con el propósito, pues, de descapacitarlos y de hacer ver, pues, que no valen para el puesto que están realizando. También lo que pueden hacer, pues, es correr rumores o desacreditar a la persona, tanto en el plano personal como en el plano laboral. Entonces, lo que te digo, pues, los humillan, se burlan de ellos. Tres puntos importantes, ¿no?, para que se dé el acoso es contar el primero con el secreto, ¿no? Él actúa, pues, de forma de que al principio nadie se entere, entonces, cuando se burla de esa persona, cuando la humilla, intenta que nadie esté presente. El segundo punto, pues, sería conseguir que la persona se sienta culpable, que sienta vergüenza y que piense que es porque algo hará mal ella. Y el tercer punto en cuestión, pues, sería conseguir los testigos mudos, ¿no? Que si el resto de compañeros a uno lo observa, pues, que no se metan, ¿no? Que no se pongan de parte de esa persona. Pueden ser personas, pues, que con buena capacidad profesional, personas inteligentes, con buenas relaciones sociales y familiares, que destacan en el trabajo, incluso pueden ser líderes informales, pueden ser personas, pues, rectas, honradas. Aunque también podemos ver en estas personas, pues, ciertas tendencias que, digamos, pueden hacerles susceptibles a sufrir esta serie de acosos, como, por ejemplo, tienden mucho a autojustificarse, a pedir la aprobación, ¿no? Y el respeto de los demás. Algunos pueden ser, pues, dependientes en algunos momentos, indecisos. Podemos distinguir cuatro fases, ¿no? La primera, y muy importante, pues, es la identificación del problema, ¿no? Darse cuenta de que esa persona está siendo acosada en el trabajo, que está padeciendo el mobbing, que llamamos. El segundo paso sería, pues, enseñarle a controlar esos sentimientos de rabia y de ira, que hace que esa persona no se pueda desempeñar bien, no puede dar las respuestas adecuadas en su trabajo. El tercer paso sería, pues, luchar contra y conseguir vencer esos sentimientos de culpabilidad y esa vergüenza que le ha causado el acosador. Y, entonces, ahí se trabajaría todo el tema de habilidades asertivas, de mejorar su autoestima, de que esa persona vuelva a ganar la confianza y seguridad en sí misma. Y el último paso, que sería decisivo, digamos, para pasar páginas, sería que esa persona consiga perdonar, ya no te digo en el sentido laboral, pero sí, efectivamente, a su acosador. Lo que sí convendría es que esta persona se mantenga, pues, en la mejor forma, tanto física como psicológicamente, que se mantenga en forma, que cuide su autoestima, que cuide siempre su confianza en sí mismo. También es importante, pues, que cuente con el apoyo de su familia y con apoyo social. También algo muy imprescindible es que intente, pues, conseguir el apoyo de alguno de sus compañeros de trabajo, para poder luchar ahí en el plano laboral y también seguir formándose, que se siga formando profesionalmente y que no pierda los contactos profesionales, porque si en el futuro, por lo que sea, pueda necesitar, pues, de otro trabajo, pues, que siempre esté abierta a nuevos horizontes. Si en un momento dado ella considere que es mejor cambiar de trabajo, pues, claro que sí. Que se pongan en manos de alguien especialista, pues, de un abogado laboral o, incluso, que se pongan en contacto con la inspección de trabajo para que actúen siempre asesoradas, ¿no? Que no, pues, se tomen la justicia por su mano o que en un momento de acoloramiento, pues, actúen de forma precipitada. ¿Os lo ha contado muy claro? Sí, señor. Y muy bien, Ana Belén. En la calle, claro, lo de móvil, le suena la palabra deja un poco rara. Pocos conocíamos lo que era, ¿no? Sí, verdaderamente con ese término, no. Claro que si ya hablamos de acoso psicológico en el trabajo, ya parece que se centra. Bueno, salimos a la calle y lo que nos encontramos fue lo siguiente. ¡Hobby! ¡Mi idea! ¿Y acoso psicológico en el trabajo? Eso sí. Pero yo no lo sufro, ¿eh? Ni en silencio. No, no, no. Estoy muy a gusto. ¿Tienes un jefe bueno? Guay. Seguro que has oído. Se lo sepa, ¿eh? ¿Qué? Claro, ¿esto no condiciona un poco el aparato este? ¿Tengo el mejor jefe del mundo? No, no. Para mí no. ¿Has oído seguramente casos? Sí, sí, sí. Soy de un privilegio. Todo depende, todo depende de las posibilidades de cambio de trabajo. Depende de la zona donde viva, en sitios donde es más fácil cambiar de trabajo. En algunos sitios es algo muy difícil. ¿El acoso psicológico en el trabajo? Acoso, políticamente hay mucho. De la parte de la derecha, de gente, de elementos de la extrema derecha, hay mucho acoso. Eso desagerado. Escuche. Sí. Yo estoy hablando de acoso laboral. Acoso laboral no, porque soy pensionista. Pero usted trabajaría algún día, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando trabajaba, ¿qué relación tenía usted con el jefe? Bueno, yo buena. Sí, yo trabajaba aquí en el Centro de Rehabilitación de Enfermeros y buena. ¿Nunca se sintió acosado? No, 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 ahí absolutamente nada. Era un tal don Jaime Builla, director y muy buena persona. Nunca se metió con la gente para nada. Ya, pero si yo, por ejemplo, rindo en el trabajo, soy muy buena y resulta que tengo un jefe, esto es un suponer, ¿eh? Que tengo un jefe que me aburre, que me llama la atención cuando no me la tiene que llamar, que me da la paliza, vamos. ¿Yo qué hago? ¿Aguanto porque ese trabajo me lo merezco o me voy a otro lado? No, no, hay que aguantar. Marchar no, hay que aguantar. Ya, pero si me hace la vida imposible. No, pues es que hay que dir, habrá unos medios a donde se pueda defender las cosas de razonable. Lo que no se puede es marchar y dejar. De eso nada. ¿Tú sufres móvil? ¿Eh? Es mudo, o sea, muy... No hay nadie. Si cruzamos, ¿no será mejor? Allí hay más gente. Muy buena. Uy, no es que tengo prisa. No, respondanme una preguntita fácil. Vaya, tanta prisa tiene. Es que es un carrito lo que lleva. Sí, un carrito plegable. Es cuando hay esa agresión en el trabajo que te ocasiona incluso enfermedades psicológicas y depresiones. Es difícil luchar en estas condiciones. Es difícil y luego que realmente llegues a poder demostrar que existió el móvil, ¿no? Estoy preguntando a ver si sabe usted lo que es móvil. ¿Móvil? Sí. No, móvil. ¿Móvil? No, eso es un móvil. Tiene razón. Es un móvil. Sí. Bueno, o es un... ¿Cómo es el anuncio? No, no es un móvil. Bueno, en la noche. Sí. Miren cómo cruzan. ¿Cómo cruzan? ¿Se dan cuenta cómo cruzan? Me ven en la acera y cruzan. Y luego yo voy a la otra acera creyendo que hay más gente y pasa lo mismo. Y así estoy. Y acá para allá. Tengo una novia de lo mejor. Ahora nos grabamos igual. ¡Por listas! Estáis saliendo la tele. Y vosotras, la rubia y la morena. No sé. Tiene que irse, pero es un maltrato de las mujeres. Nada más que lo sufres tienes que salir de esa situación. Es jepeto. Jepeto. Hola, señor. Bueno, mira, siempre se ha hecho. Siempre dar eso a una señorita en la oficina cuando se está mucho tiempo con ella y tal, pues hay amistad y todo, camaradería. Y ahora enseguida la cosa va mal y eso se ha hecho toda la vida. ¿Qué se ha hecho toda la vida? ¿El móvil? No, el acoso sexual. El acoso sexual. No en este grado igual de ahora, pero siempre la amistad. El jefe que va a tomar un café con la secretaria. Y todo eso sí, amistad, todo. Pero yo más que acoso sexual estoy hablando de acoso psicológico. Psicológico. Bueno, mira, porque la gente tiene estrés, la gente no quiere trabajar ya. Siempre piensa en divertirse. Es difícil demostrarlo, es difícil contarlo y es difícil solucionarlo para mí. Pero bueno, me parece bien que se hable de ellos. Y eso es lo que hicimos. Y a lo mejor contribuimos en algo. Pero mira, me he dado cuenta de una cosa. Quien conoce el móvil tiene las ideas muy claras. Clarísimo. Y además, una última cosa es que la agresión psicológica no va en el sueldo. Sí. Eso que queda claro. Entonces, que lo tengan en cuenta. Hay otros que, bueno, nos hacemos ya un poco de lío. Claro, pues salir a tomar el café con la secretaria. Pues, yo no sé. Miren, yo no sé si se puede tratar de móvil lo que sienten en su interior así intrínseco. Estos dos profesores, Perullu y Picufariu. Pero ustedes intenten leerlo en el fondo de sus ojos. Cosines de Asturias. ¿Qué tal, profesor Picufariu? Bien, profesor Perullu. Bien, aquí. ¿Qué tal todos? Dispuestos a dar otra clase magistral con el traje. Hoy, señoras y señores, el profesor Picufariu, especialista, entre otras cosas, de la historia de Asturias y de la geografía de Asturias, también escribió un libro sobre los peces de Asturias. Efectivamente. Prólogo de otro libro que se llamaba Estille de Asturias. Por supuesto que sí. Y un cuento que se llama Ponde vas, oh, pues hoy el profesor Perullu va a hablarnos de la Reconquista. Con la colaboración inestimable de un profesor catedrático en hoteles. Por ejemplo, vamos a hablar de la Reconquista hoy. Ah, yo el tema histórico y usted el prehistórico. El prehistórico. El prehistórico. Prehistórico porque fue antes de la historia. Antes de la... eso. ¿Sabéis lo que? Eso es lo que pasa. Hoy, señores y señores, vamos a hablar de la prehistoria. No. No. Vamos a hablar de la historia. Bueno, un poco. ¿Pero de qué historia? De la de Asturias. ¡Tú! Ahí está. ¿Por qué estoy, eh? Asturias. ¡Tú! Y estamos en... Asturias. Y la tele es... Teleasturias. ¡Tú! La autonómica. ¿Eso quién lo hace? Eso hazlo una rubia. ¿Yo lo vi una vez? Sí. ¿Qué pasé? Iba de rojo como la Santina. ¿Quién? La que hacía... ¿Qué? ¿Estás riendo o avisando? No sé. Está charla. Pero ya hazlo. Está charla. Que doy un de un mal. Que doy un escalonada por hacer... ¡Ay! ¡Ay! Pero debe ser buena ley. Vamos. Pero ella no sabe lo que pasó en la reconquista. Cuidado, Santina. Ponte para acá. Sí. Ella no sabe verdaderamente lo que pasó... Sí. Poco para allá también. Sí. Más que nada, palo de... ¿Qué pasó? Vamos sentada. Vamos sentada. Pruebe. Más que sentada, va echada. ¡Echástela! ¿Viste cómo me tiró Sonia del sofá de arriba? Sí. No rebotó ni nada. Ni sonó ni nada. Cogilo. Lo que ella... No importa. Tiróla con suavidad. Ahora lo que vamos. Profesor... Pico. Pico Fariu. Pico Fariu. ¿Cómo empezó esto de la reconquista? Esto de la reconquista empezó que los moros venían para acá. Los moros venían... Lo que y es el tema de los moros, ellos venían. Porque tenemos que aclarar que los moros antiguamente, quiere decirse, los de Pallá del Estrecho Jibaltar. Sí. Y un poco más decente de Melilla. Sí. Subieron para arriba. Vinieron. Subieron para arriba. Ellos lo que y es subir. Subieron. Pues subieron, subieron hasta que llegaron aquí. Claro. Ellos querían venir a ir a Benidorm. Entonces subieron. No, ellos querían venir a comer queso cabrales. También. Empezaron por... Ellos vinieron con la idea del queso cabrales. Ahí en Granada hicieron una mezquita. ¿Por qué? Porque mezquita aquí esas pajas y quedaron... Y quedas quitas. Ellos comentó ellos uno abajo. Hay un queso arriba del carajo la vela. Y tiraron. Cabrales. Tiraron, pasaron. Y ellos dijeron... Cabrales. Fueron cogiendo todo el tema de España. Cabrales. 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 Ellos solo venían los cecaos. Cabrales. Y cogieron el tema España hasta... Y pusieron banderas. Sí. Vamos a conquistarlo todo. Todo. Vamos a conquistarlo todo, 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 todo. Pero ellos venían los cecaos. Queso cabrales. Ellos venían con la idea del queso cabrales. Y ellos... Vamos a comer quesín de cabrales. ¿A dónde? Asturias. Porque el queso cabrales lleve Asturias. Es más de cabrales. En concreto de cabrales. De cabrales. Más centrado. Y fueron llegando, llegando, llegando al norte, digamos. Sí. A lo que lleve Asturias. Efectivamente. Que lleve está el túnel. El negrón. El negrón. Y antes de pasar el negrón ya estábemos quedados. Sí, pero no... Porque ya vieron el tema este del frío. Vieron el tema. El tema fue que eligieron más la estación de... O sea, no es que eligieron mal. Y además no vinieron por autopista de pago. Y es que ellos pensaban que aquí... Ellos llegaron aquí en otoño. El tema es que llegaron en otoño. Y pensaban que el otoño aquí, que era como en Salamanca. Que también estaba en Salamanca el mes anterior. Tiraron, 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 pasaron por el... Y no... Claro. Porque fueron ellos, pagaron la autopista y llegaron al negrón. Vieron que hacía bueno, pasaban al negrón y hizo mal. Y hizo mal. Ahí ya se mosquearon. Entonces ya dijeron... Dijeron, ¿qué pasa aquí con Asturias? Uy, frío. Vamos a ir a buscar queso cabrales. Sí. Pero ya con más reticemos. Sí, porque ellos venían con... Con sábanes de estos. No, venían con ropa de verano. Sí, ¿eh? Esto es debajo de la sotana, debajo de la sotana. Venían en chancles, bermudes. Una conversación que tuvo Mohamed primero con Sekamé, después... Hubo uno que vino en camiseta. Uno que vino en chancles. Entonces ellos llegaron para acá y llovía. Llovía mucho. Aquí en Asturias. Y entonces Pelayo... No, Pelayo. Empezaron a coger frío. Sí, no, ellos coge mucho frío. Y gripe. Y mucha gripe, no había... No había frenador, no había espiriles, no había... Cogieron catarro. La gripe mataba de aquella. Poco, pero mataba. Mataba un poquitín. No, matar no mataba, pero... Dejávate jodido. Dejávate lo que llegue en la nariz, esto rojo, 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 que molesta tanto. Luego, a base de eso, Pelayo aprovechóse. Porque él llamaba a los... Ponías arriba y llamaba a los, subía a los. Era un poco cabrón. ¡Mohamed! ¡Sube pa' acá! ¡Mohamed, sube! Ellos subían. ¡Sube que conquistes hoy! ¡Sube pa' arriba! Dijo, sube que conquistes. Suben. Acalórense. Tan arriba, acaloraos. Enfríen. Y... Enfrían. Porque Pelayo escondía. Escondía así. Y tiraba ellos piedras. Y tiraba ellos. Toma la peruca. Estoy aquí. Toma. No murieron. No murió ningún moro de un piedrazo. No, murieron de... Sino que cogieron alguno con... Catarro. Catarro. Trancazos. Unos trancazos de la Virgen. ¡Sube! Venga requemaos y venga... No había aquí, no quitas aquello. Pillaron una de la Virgen. Entonces yo... Y entonces Don Pelayo, que iba en falda, pero que era de aquí, era un chicarrón del norte. Él iba con un jersey de cuello vuelto. Tiró y oscaro. Entonces no, él el frío. Llevaba a Leotardo. Y el Leotardo aquella se estilaba mucho. Hubo una conversación de Pelayo con Enrique, uno que iba con él en la tribu, que decía... Palabras textuales, ¿eh? Sí. Enrique. 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 Dime. Llevaba a Luquique. No, llevaba a Luquique. Decía Quique. Quique, Quique. Dime. Vete a pescar. Voy. Y fue a pescar, Quique. Voy a pescar. Fue a pescar. Sí. Mientras él, los moros echó a los moros a Quique. Echó a Cholo. Quique a... Yo fui a... Yo soy Quique. Tú sabes, Quique. Héchote a los moros, yo soy Pelayo. Quique, Quique, vete a pescar. Voy, voy. Tú vas a pescar al río. Al río. Ah. Lleguen los moros, vengan a la astura allí en el río. Sí. Y que ellos hizo Quique y... Chiscalos. Chiscalos con el agua fría. Chiscalos. Chiscalos. ¿Qué pasó? Muchos moros ahí arrepintieron y marcharon. 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 Porque mojate el... Mojate los pies en invierno. Tú sabes lo que... ¿Qué te salen los pies cuando... Cuando está frío? Ampollas. No, no. Cuando tienes los pies fríos y pasas a temperatura caliente. Ampollas. No. No. Los... ¿Qué? Ya. Sabañones. Salieron ellos sabañones. Entonces Quique estaba pescando porque Quique gustaba ir pescar. Yo venía... Quique, vete a pescar. Vete a pescar. En vueltas, pescando. Quique. Pesca. Dice anytime, anywhere, right now. Ah, yeah. Uh-huh. Uh-huh. Volvemos, amigos. En La Gran Manzana, relajadamente, no en vano está con nosotros, José García Medina. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Eres nuestro profesional de la paz. De la paz. Aunque da una guerra, que te la... aquí lo veo muy calmado, pero luego... No, 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 la verdad que soy una persona muy pacífica, no me gusta nada la agresividad. Bueno, sí, eso sí, eso sí, pero que eres un poco espírico también. Sí, bueno, pero cada uno su personalidad, tiene que tener todos los componentes, ¿no? Es igual que una buena comida, si no tiene todos los componentes, pues no sabría exquisita. Bueno, vale. Vamos al tema. Vamos al tema. Pues mira, hoy quería poneros en pantalla cómo se haría un masaje, hombre, como lo voy a hacer yo, pues no es que sea un masaje perfecto, es cómo se haría un masaje así, Vos Populi, ¿no? Cómo es un masaje de los que yo hago, para qué sirve. Y me gustaría hablar, pues, de lo que vamos a hablar ahí adentro, que van a ser contraindicaciones también para el masaje. Muy bien, me parece muy importante. Por favor. Pues que nos lo eche Javi por ahí. En un masaje de espalda, el quiromasajista ha de elegir ordenar y ejecutar cada pase específico, enlazándolo armónicamente de manera que, quien lo reciba, experimente una mejoría de sus posibles trastornos con una sensación agradable y renovadora. Permite, de esta forma, relajar los músculos tensos, descongestionar los vasos sanguíneos, sedar el sistema nervioso, flexibilizar las articulaciones, estimular y favorecer los mecanismos de limpieza del organismo. Los beneficios del quiromasaje podemos describirlos en dos aspectos que, a su vez, se diferencian y complementan, serían, pues, beneficios psíquicos y físicos. Los beneficios físicos son innumerables, ya que las manipulaciones de quiromasaje realizadas correctamente pueden llegar a actuar sobre todas las estructuras del cuerpo y sobre todos los sistemas orgánicos, respiratorio, circulatorio, etc. En cuanto a los beneficios psíquicos, el quiromasaje es algo más que una forma mecánica de manipular y amasar. Es un intercambio de sensaciones entre un cuerpo y unas manos, que se traduce en un incremento del nivel de relajación del paciente y emocionalmente en un aumento de su autoestima. Con estas características, es lógico pensar que el quiromasaje cuenta con una larga lista de posibilidades terapéuticas, tanto como de tratamiento único o como terapia coadyuvante. Entre las indicaciones del quiromasaje se pueden citar las más conocidas, las cuales están relacionadas con el aparato locomotor, contracturas musculares, tendinitis, trastornos articulares, artrosis, lumbalgias, ciáticas, esguinces, pero también existen, además, otras menos conocidas, como son estreñimiento, congestiones hepáticas, afonías, crisis asmáticas, hernias, migrañas. El quiromasaje es una profesión consolidada en nuestros días que puede abarcar diferentes campos dentro de la salud, como la medicina, la estética o el deporte, por lo que es ideal para profesionales sanitarios, fisioterapeutas, preparadores físicos o terapeutas manuales. Como toda terapia, también ha de tener contraindicaciones. Está contraindicado en las enfermedades infecciosas, enfermedades contagiosas de la piel, en un estado de fiebre en que la temperatura supere los 39 grados, en casos de enfermedades graves que necesiten reposo completo, en caso de arteriosclerosis, puesto que el masaje corre el riesgo de hacer aumentar la tensión arterial y perjudicar las paredes de los vasos. Igualmente, en el caso de las enfermedades nerviosas fuertes, histerias, psicóticos, donde cualquier excitación del sujeto no haría más que agravar su estado. Y en casos de hemofilia, ya que cualquier arañazo, contusión, hematoma, podría traer graves consecuencias. En el caso de eczemas, heridas infectadas, inflamación aguda, debida a una infección bacteriana, igualmente en cualquier caso de inflamación aguda de las articulaciones, de los ganglios o de la médula ósea. También sobre heridas o quemaduras muy recientes, trombosis, flevitis, varices graves o en el caso de tumores. Al margen de esto, cualquier persona debería recibir unos tres o cuatro masajes al año, como mínimo, para que todo su organismo estuviera trabajando relajadamente y en orden. ¿Qué es mejor que un buen masaje y luego un sueño reparador? La pregunta es la retórica, ¿no? La pregunta es la retórica, ¿no? La retórica es la retórica, ¿no? La retórica es la retórica. La retórica es la retórica, ¿no? Todo relajados y tal y a dormir, pues ya, eso. ¡Ay! No quedamos. Pero fijaros, todo tiene contraindicaciones también. Sí, claro, claro, claro. No podemos coger y decir, vamos a hacer un masaje sin saber lo que hay. Yo recomiendo siempre a las personas que vienen a mí, pues que si vienen con alguna historia, pues que vengan de parte de algún médico o que me traigan algún historial de ellos o tal. Porque lo que no vas a hacer es ponerte a hacer esos masajes y que en vez de ayudarlos, los perjudiques. Claro. José, y esto de que una amiga, si te dé un masaje o alguien que, bueno, por ejemplo, ahora que vimos las imágenes, te lo voy a hacer yo parecido. ¿Esto qué? ¿Puede eso llegar a ser malo o no? Vamos a ver. No tiene por qué ser malo, ¿no? El problema, yo siempre digo, hay una cosa que sí es problemático. Muchas veces vemos esos giros de cuello que hacen algunos masajistas. Para que suene el cuello, clac, clac. Sí. Y creemos que eso que se puede hacer de cualquier forma. Y yo recomiendo, recomiendo a todos, o sea, no solo a petit comité, sino a todos, que nunca se dejen tocar el cuello de esa forma, si no saben lo que pueden tener en el cuello, puesto que, y a esto vamos, en esos giros se puede generar una escenosis. Es decir. O sea, un espredón, perdón, un estrechamiento del canal medular, incluso llegando a lo que es una tetraplegia, que ya ocurrió. O sea, ya hubo, en España hará unos tres años, dos fisios que dejaron tetra y parapléjico a... A algunos pacientes. A un par de pacientes. Eso es peligroso. Que nadie se deja hacerlo. Pero así un poco por aquí... Pero eso sí, eso, tocar, mira, te voy a decir una cosa. O sea, en esto de las manipulaciones llega desde tocar la fascia. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo. La fascia es lo que recubre el músculo hasta profundizar dentro del músculo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho profundizar en el músculo. Sí, y con el codo. Sí, bueno, a veces necesitas ser, digamos, hacer algo fuerte para profundizar más donde está la contractura muscular. Claro, pero quiero decirte que a veces no importa la fuerza. Lo que importa es el... Uno así suavecito, como dice María, de... No hay problema. Que uno no se mete en profundidades... Fíjate. Ni de manipulación, ni de giros, ni de nada. Aunque solo sea por el roce, por el contacto humano, que eso ya provoca una liberación de buenas... Y autoestima. Y autoestima, porque muchas veces nos encontramos bajos de moral. Y el simple hecho de tomar contacto con otra persona contigo, ya te genera una nueva autoestima. Una forma de verte a ti mismo diferente. O sea, por eso es muy necesario. Yo os recomiendo, por higiene muscular, pues tres veces al año un masaje. Tampoco es tanto. Estamos hablando de que un masaje viene a ser unas 2.000 pesetas, o 12 euros, o 14 euros, como mucho. Entonces, bueno, que menos que tres veces al año, darnos un homenaje. Un homenaje. Darnos un homenaje. Y hacernos un regalo a nosotros mismos. Lógico. ¡Ole! Bueno, ya sabes. Otra cosa que tenía, lo de tener cuidado cuando se hacen masajes y hay varices en piernas. Eso hay que tener mucho cuidado. Vale. No todas las personas saben de qué manera lo hay que hacer. Siempre el masaje ha de ir hacia el corazón, es decir, de abajo a arriba. Pero a veces esas varices pueden tener pequeños coágulos y cuando los están manipulando, soltarse y ese coágulo aparecer en otra parte. Convocar una embolia. Exacto. Entonces tenemos que tener siempre cuidado. El que nos toque, por lo menos que sepa lo que está tocando. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así que acaba lo que tienes que decir. Yo creo que, mira, un resumen de lo que estaba diciendo José ahora sería el de... Si no sabes, ¿pa' qué te metes? Exacto. ¿No? ¿Pa' qué, pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? A un profesional. En todo en esta vida hay que acudir a un profesional. Pero un homenaje tres veces al año muy poco me parece. Hombre. Ha dicho un mínimo. Ah, vale, vale, vale. Por mí puedes venir todos los días. No, bien, bien. Un homenaje, los masajes. Eso. Ah, correcto. Vamos a hacernos otro tipo de homenaje, José García Medina, que es irnos al cine. Sí, y un homenaje que deberíamos darnos en el cine por lo menos una vez por semana. Sí. El otro día estaba triste por el desastre de ese evangelio. Hoy estoy un poquitín mejor porque Troya sí que merece la pena. Bueno. No entró ya en disquisiciones históricas de que si es fiel o no fiel a la historia, sino como un espectador normal que va a discutir de una película espectacular, bien hecha, entretenida, a pesar de que es muy larga y que merece la pena ver y que vamos, que nos recordará mucho a Gladiator. Si os ha gustado Gladiator, os va a gustar Troya. Vale, tomamos nota. ¿Hablamos un poco de los estrenos esta semana? Sí, por favor. Como siempre, pues en esta semana más que nunca, pues hay bastantes estrenos, con lo cual recomiendo que la gente mire la cartelera o el teletexto, por ejemplo, de Teleasturias para estar al día y que tenga completa información de todos los estrenos que hay. Yo he seleccionado tres. Vale. De distintos géneros, bueno, para tener como una pincelada, ¿no? Vamos a ver el primer tráiler, que es una película que se llama The Lady Killers. Algo así como Los asesinos de la dama o Los asesinos de la señora, ¿no? Es una película que es un remake de una película de los años 50 que se llamaba El quinteto de la muerte, interpretada por Alec Guinness. Es una película que no está funcionando tan bien como los directores querían. Son los famosos hermanos Coen, directores de, por ejemplo, películas como Muestra entre las flores o Brother. Y porque dicen que es una película que pretende ser divertida y que no es divertida. Una película que pretende ser graciosa y que no consigue ser graciosa. Y en la que la crítica lo único que destaca es la interpretación de Tom Hanks. Dicen que Tom Hanks sí que merece la pena ver este The Lady Killers. Y que trata sobre una pequeña banda de patosos que quiere atracar un banco, uno de esos bancos que, vamos, que un banco que está como en un barco, en esos barcos donde se echaban las timbas en el Mississippi, que eran así de vapor. Y tiene todo planeado, pero con quien no cuentan es con su casera. Quien le pone todas las pelas, ¿no? Pequen detalles. Sin importancia, ¿no? Y la héroe de Lady Killers, como los que quieren matar a la dama, los asesinos de la dama, ¿no? Una película sobre todo recomendable para los fans de los hermanos Coen, que hay gente que la ama, hay gente que los ama y gente que los odia, y que a los que les gustan los hermanos Coen no se pierden una cita con su cine, ¿no? De Lady Killers. ¿Están los de asesinos? Ya lo sé, no me equivoco a mí. Es que dije yo que últimamente siempre traes mucha sangre o mucho... Uy, pues hoy te vas a jartar, hija mía. Te vas a jartar. No vamos a dejar a María del Cueto y vamos a hablar de una película de asesinos. Venga. Acabamos de hablar un poco así por encima de Lady Killers, que era la comedia. Vamos a hablar de una película, de un thriller, que es este que vamos a ver aquí ahora, que se llama Giro inesperado. Es otra película que la verdad es que lamentablemente también está teniendo bastantes malas críticas. Y cuando me refiero a malas críticas, no me refiero a las críticas de los críticos, a los cuales yo no les doy ninguna importancia. A mí me gusta lo que comenta la gente de la calle, la gente como tú, la gente como yo, que va al cine y que le gusta ver una película independientemente de las cuestiones más técnicas. Y digo que tiene malas puntuaciones o malas críticas porque de esa página web que yo siempre recurro, pues hay miles de opiniones ya, porque es una película que lleva bastante tiempo, que ha estrenado en Estados Unidos y la puntuación media roza por abajo, 4,9, 4,8, roza el 5. Bien, ese es un thriller. Es un thriller que la verdad es que a mí me apetece ver porque ese tipo de películas me gustan. A mí me gustan estas películas que te están engañando durante hora y media y que al final te dan la vuelta a la tortilla y que el asesino no es quien tú piensas, el que el malo... No, si no sé quién es el asesino, pero vamos, la película se me ha girado inesperado. Villar, no, con esa pista. Bueno, bien, ya sabemos que la película va a ir por un lado y que al final nos va a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Lo cual ya puede ser una pista, ¿no? Bien, lo que más me llama la atención de esta película es el interesante reparto. Tenemos a Andy García, tenemos a Ashley Duke, a quien la reconoceremos por ser la compañera de Morgan Freeman. Es otro actor de color en películas como El Corrinista de Amantes, Toda la Verdad. Bien, pues aquí cambiamos a Morgan Freeman por otro actor también de color, a Samuel L. Jackson. Y tenemos, te digo, un reparto muy interesante. El director también es de garantía, es un director que se llama Philip Kaufman, un director, por ejemplo, de películas como Elegidos para la Gloria, es decir, es un director de bastante garantía. ¿Y de qué trata? Bien, pues la protagonista, Ashley Duke, es una detective que está investigando una serie de asesinatos, pero se está dando cuenta que los que mueren, los asesinados, son personas con las cuales ella ha tenido relaciones sexuales previamente. El eslogan de la película dice, ¿cómo puedes atrapar a un asesino cuando todas las pruebas te intimidan a ti? Porque, vamos, la cosa va de que ella es la sospechosa número uno. No vamos a contar más, más que nada porque no lo sabemos. Vale. Y por qué no quedaría bonito. No, y además el título original es You Thurn, algo así como también Hero Inesperado, perdón, Twisted, lo que fundó en otra película, que sí que es como vuelta, como una vuelta de tuerca, ¿no? Película que aunque no tenga muy buenas críticas, a mí siempre son entretenidas. Una opción tú le vas a dar, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque son películas en las que cuando te das cuenta que ya te tomaron el pelo, ya la viste y ya se acabó. Bueno. Y dices, vas saliendo del cine y dices, bueno, está interesante, pero anda, ¿cómo es posible esto? Anda, pero bueno, esto que más está hecho esto, anda, pero ya pagaste la entrada, ya estuviste entretenido durante un par de horas, que es de lo que se trata. Vale. Y ahora vamos con la película de sangre, ¿eh? Teníamos una de comedia, una de suspense y vamos con una de sangre. Vamos a ver el tráiler de La Matanza de Texas. Y aquí vamos a... Esta es la película... Te voy a invitar a María, te voy a llevar conmigo a ver La Matanza de Texas. No sé por qué que esta es la película... María te espera afuera y eso. No, María por lo que me da, me parece que es la espectadora perfecta. ¿Por qué? Porque debe ser la... Y nunca he ido al cine con María, es una especulación. María debe ser la que se asusta en las películas de miedo, las que suelta la agrimina en las películas de llorar... Pues no, listo. Y las que se emocionan en las películas de emoción. No, a mí me gusta el cine español, es mi preferido. Vale, haces bien. Me gustan las historias de andar por casa y con las que me identifico y con las que le puede pasar al vecino. Haces bien, haces bien. La verdad es que hay que ver todo el tiempo de cine. Diez puntos para esa opinión. Exactamente. Yo lo que sí digo es que si tenemos mucho tiempo para ir al cine, mucho dinero, hay que ver de todo. Ahora, también yo reconozco que si tenemos poco tiempo para ir al cine, hay que elegir una película que por lo menos nos volvamos a pasar bien. Y una forma de pasarlo bien es pasándolo mal. Porque por lo menos te va desde el tiempo que dure, por ejemplo, esta Matanza de Texas. Bien, vemos ahí La Matanza de Texas 2004. ¿Por qué? Porque es un remake de una película de la cual luego hablaremos mítica. Que es la mítica La Matanza de Texas, que es originariamente el año 1974. Bien, es una película en la cual no veremos actores conocidos ni directores conocidos. Pero sí que veremos, o comentamos, que aquí la estrella es el productor. Porque el productor es Michael Bay, que a su vez es director de auténticos bombazos de taquilla, cuya calidad ya es otra cosa, como dos policías rebeldes uno, dos policías rebeldes dos. O, por ejemplo, la más conocida que ha dirigido Michael Bay ha sido Pearl Harbor. ¿Y por qué se ha hecho este remake? Que ponen bastante bien las críticas y dicen que es bastante fiel al original y que es una película de terror seria. Una película de terror dura y que no tiene esos típicos golpes de la luz que suele aparecer también en las películas de la noche. Michael Bay se decidió a producir esta película porque dice que la película anterior, la de la año 1974, es muy antigua. Y que el 90% de los espectadores potenciales de esta nueva versión, que son los espectadores de entre 15 y 20 y pico años, pues que nunca han visto, el 90% de esos espectadores potenciales nunca han visto la película original. Y bueno, pues que puede ser una ocasión para hacer un homenaje, un remake o una reinterpretación. Está muy de moda ahora llamar a las copias reinterpretación. Es una película que a mí me apetece ver, aunque sea solamente por compararla con la primera película. Y entonces vamos a hablar de la primera película. Y retomamos aquella sección que teníamos hace tiempo un poco abandonada, que era la de los trailers del pasado. Vamos a ver el trailer de La matanza de Texas original del año 1974. La matanza de Texas original del año 2014. ¡Vamos! 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 ¡Sale, no hay que hacer esto! ¡Stop! ¡Stop! Este es el filme que es tan real ¡Sale, no hay que hacer esto! ¡Sale, no hay que hacer esto! ¡Crazy! ¡Sale, no hay que hacer esto! Just as terrifying as being there. ¡Polito, no hay que hacer esto! Even if one of them survives, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you start talking about it. Hemos visto el tráiler de la versión moderna, que se estrena mañana, y hemos visto el tráiler de la clásica de Ayer 74. Yo me voy a quedar en el café contigo, ¿eh? Sí, ¿no? Vale, me vais a buscar la salida. Sí, sí. ¿Y rematamos con un gazapillo? Venga. Y además un gazapo que le dedico a María, porque había comentado que iba a sacar más gazapos de gladiator. Esta vez, en vez de ver el gazapo con una secuencia de vídeo, vamos a verlo con fotos. Vamos a ver si podemos ver la primera imagen. Ahí vemos, parte final del gladiator. El gladiador yace muerto en el suelo, ¿no? Está morido ya. Sí, y vemos una protagonista que corre hacia él. Siguiente imagen. Vamos a fijarnos en lo que pasa ahí. Ahí no pasa nada. Simplemente, ¿eh? Es donde yo quiero que se fijen los espectadores. Bien. Siguiente imagen. Vemos que le han puesto como una almohadilla de arena en la nuca, y cómo ha cambiado totalmente la postura del gladiador. Vamos a verlo en la última imagen, ¿eh? Para que quede más elegante, para que quede más, digamos... La foto, más... La foto, y nunca mejor dicho. Perfecto, ahí lo vemos, la diferencia. Le han puesto como una especie de almohadilla de arena, porque vemos en la primera imagen como está como con la cabeza muy tirada hacia abajo y la nariz le sobresale. No, le han puesto como una almohadilla y ya no comentamos ni siquiera la posición de las manos. Que estaba en la primera imagen, estaba como espatarrado normal. Sí. Nadie se cae muerto y queda así estirado. ¿Eh? Si da tiempo traeremos más... Lazapos por narizo. Me dieron la vuelta por narizo. Exactamente, en homenaje a María. Amigos, el cine presente en nuestro tiempo de ocio, y que, bueno, pues ya ven, según gustos y colores, con sangres incluidas. Juan Vigil, ¿nos vemos el próximo jueves? El próximo jueves más. Y por nuestra parte, a los manzaneros el próximo martes. Ya estarán casados tanto entonces, ¿no? ¿Casados? Sí. ¡Ay, que sí! ¡Ay, madre! Es verdad, que me dijeron un informativo que se no era la boda. Sí, que pillaron a Leticia con Urdaci. Amigos de la Gran Manzana, nos vemos el martes. Con Urdaci. Con Urdaci. Con Urdaci. Sí, sí, sí. Pero es que había un... Había un... Que se ha caído en el martes. Sí. Con Urdaci. Y 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 con Urdaci.